Muy buena tarde, mucho gusto, compañeros estudiantes de los diferentes niveles académicos, de liciatura, maestrías y doctorados. Seamos bienvenidos a una clase más. Estamos sobre la clase número 4 de tesis de proyecto de grabación, FG038 o FG524, propiedad tipo de tesis. Seamos todos muy bienvenidos a la clase del día de hoy. Bien, como de costumbre vamos a rectificar si se está emitiendo en directo y seamos todos muy bienvenidos. Muy bien, ya estamos con la rectificación, así es de que damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Seamos todos muy bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelo de investigación y proyectos DOMINO, que es la primera parte, la primera fase que usted debe elaborar para su trabajo de investigación dentro de la Universidad Rural de Guatemala. Desde ahorita déjeme decirle que sería lo ideal que usted busque unas 2, 3 propuestas sobre su tema, que usted va a elegir del numeral 1 al 6 y el 10 del modelo de investigación y proyectos DOMINO. Del 1 al 6 y el 10, estamos hablando de los numerales, ¿verdad? Del numeral 1 al 6 y el 10, que sería lo ideal que usted le presente primero a su profesional independiente para que lo revise, para que lo revise, para que usted conjuntamente, pues, den sus puntos de vista, opiniones y fomenten un buen modelo, un buen tema de investigación. Luego usted debe de conectarse con su asesor metodológico asignado por Universidad Rural de Guatemala para poder revisar ese tema, para poder venir y conocer sobre esa temática y que se le pueda aprobar desde el punto de vista metodológico ya dentro de Universidad Rural de Guatemala. Ese es el procedimiento por el cual vamos a explicar el día de hoy el modelo de investigación y proyectos DOMINO, ¿sí? Entonces, es importante recalcarles o recordarles que los profesionales independientes no tienen ningún tipo de relación económica, podemos decirlo, laboral con Universidad Rural de Guatemala, ni programa de graduación, ¿sí? Por lo tanto, usted a su cuenta riesgo, usted lo elige, usted lo escoge para su proyecto de investigación, para poder elaborarlo. Muy bien, después de este recordatorio, creo que es prudente, pues, dar inicio con la clase del día de hoy. Muy bien, por lo que veo, ya estamos proyectando en directo. En el día de hoy tendremos dos intervenciones, de licenciadora Patricia y el licenciado Cristian. Por ahí vamos a ver los nombres completos de ellos y, pues, ellos van a apoyarme un poquito sobre algunas directrices en cuanto a, en cuanto a, vamos a ver un ejemplo de un tomo uno y poder ver algunas partes importantes, ¿sí? Sin embargo, es importante recalcar que, pues, el día vamos a ver lo que es el modelo de investigación y proyectos DOMINO, tendremos la clase, luego vamos a tener un receso y después ya tendremos la intervención, ¿verdad? Muy bien, entonces, creo que es prudente dar inicio con la clase, solo estoy viendo que, permítanme unos segundos. Personas ajenas, creo, de la universidad quieren ingresar a esta sala, pero creo que no es prudente, pues, darles acceso, ¿verdad? Seamos todos bienvenidos, acá los cinco se tienen la autorización de poder venir por acá, serían los licenciados que van a interactuar conmigo el día de hoy, ¿verdad? Seamos todos muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del modelo de investigación y proyectos DOMINO, ¿sí? Vamos a hablar de la semana número cuatro. Estamos en el curso de test de proyectos de oración o propiedético de tesis, ¿verdad? LFG 038 o LFG 524. Seamos todos muy bienvenidos a esta clase. Así es de que, antes de iniciar con ella, quiero enseñarles, ¿verdad? Cómo ustedes pueden presentar en Google Meet, cómo deben de realizar esa presentación por medio de Google Meet, ¿verdad? Muy bien. Ustedes, me imagino que se van a conectar con sus respectivos asesores, a lo cual usted ingresaría a una sala, más o menos, al screen que usted puede observar de la pantalla. Al momento de estar en esa parte, usted debe de hacer un clic en este ícono que voy a circular, perdón, voy a circular acá, donde está un cuadro con una flechita, a la par de la mano y a la par de la carita. Ahí encuentra usted el cuadro con una flecha, le da un clic y le va a desplegar esta pantalla que usted ve acá o una ventana emergente en la cual usted va a elegir lo que usted desea presentar. Tiene pestañas de Chrome, o sea, del buscador de Google. Luego ventana, si tiene alguna ventana abierta o pantalla completa. Yo siempre le recomiendo al estudiante proyectar su pantalla completa para ver absolutamente todo y cualquier cambio que se esté realizando. Después de que ustedes hagan clic en ese cuadro con la flechita, van a buscar un clic o hacen un clic donde dice pantalla completa. Luego de haberle dado un clic donde dice pantalla completa, verán que se puso de color azul, quiere decir que ya la seleccionaron. Luego aparecerá un como screen de la pantalla, verán, a la cual ustedes desean proyectar. Podemos ver que la palabra compartir no está habilitada. Y en este momento el estudiante le dice al asesor que no puede compartir, que no tiene habilitada la opción. Y por dado caso tiene razón porque la palabra está, no se puede. Y al momento que le des estudiante un clic, pues no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debe usted de darle un clic a esa pantalla que usted desee proyectar. Si usted le da un clic a esa pantalla que desea proyectar, se le pondrá de color a... de un contorno color azul. Y ahí sí ya le va a habilitar la palabra compartir. Ya solo le da un clic en compartir. Y listo. Así de fácil es de compartir en Google Meet. Pero muchos de ustedes se ponen nerviosos, se tardan 5 o 10 minutos. Hay asesores que decidimos darles 3 minutos. Si usted no puede proyectar, muy bien, nos pasamos al siguiente, ¿verdad? Entonces ya de manera obligatoria, usted debe de proyectarle al asesor general metodológico asignado. ¿Verdad? Muy bien. Ya los asesores, pues, tenemos que hacer la observación del estudiante que él debe de proyectar. Entonces uno va a evaluar, a revisar, chequear que el documento esté bien para su respectiva aprobación. Muy bien. Por lo tanto, debe usted estar conectado por medio de una computadora y todas las recomendaciones que siempre les hemos dicho. Muy bien. Esa es la manera en cómo se presenta en Google Meet. Esa es la manera en cómo se presenta en Google Meet. Así es de que vamos a dar inicio. Ya con lo que es la clase, ¿verdad? Bueno, déjeme rectificar algo por acá. ¿No? Muy bien. Vamos, continuo entonces, debido a que he estado revisando, si realmente había alguna observación de por qué alguien está solicitando acceso, pero no tengo nada, pues, entonces no vamos a hacer la autorización. Bueno, entonces seamos bienvenidos. Ya explicamos cómo proyectar en Google Meet. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la clase. El objetivo de la clase del día de hoy es contribuir a que el estudiante, a que cada uno de ustedes pueda conocer, pueda identificar, y sobre todo pueda elaborar un modelo de investigación y proyectos domino para su primer sesión de trabajo correspondiente. Este es el objetivo de la clase del día de hoy. Y antes de entrar con el dominó, tengo algunas consideraciones que siempre es bueno mencionarlas, ¿verdad? Que las tres son individuales. Está diseñado para estudiantes de noveno semestre en adelante. Sabemos que debe conectarse por medio de la computadora, que funcione audio, video, cámara, que funcione la conexión a internet, porque muchas veces eso limita al estudiante poder recibir una asesoría. También se le recomienda conectarse de un buen lugar, ¿verdad? Que no haya mucha interferencia por medio de una computadora, porque usted debe de proyectar, ¿verdad? Y el respeto hacia los asesores. Si usted incumple alguna de esas partes, se le hace estar en la obligación de sacar al estudiante de la reunión, ¿verdad? Temas según carreras. Si usted es de agronomía, no va a buscar un tema ambiental. Si usted es de forestal, no va a utilizar algún tema agrícola. Y así sucesivamente las diferentes carreras. O sea, si usted es de administración, no busca un tema de auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Debemos de saber que hay que identificar una problemática. Ustedes deben de identificar un problema, ¿sí? Que exista. Y creo que esa forma de cómo buscar una problemática ya lo hemos expresado en las dos, tres clases anteriores. Hablamos de buscar una problemática para darle una solución. Para eso está lo que es el agua de problemas, y los objetivos que están basados en la metodología del marco. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso también, y pues va a poder dar inicio con lo que es el modelo de investigación y proyectos dominó. Entonces viene de la mano con identificar una solución. Esas son las recomendaciones generales o importantes que yo les hago el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar a hablar un poquito del modelo de investigación y proyectos dominó. Este es un formato con derechos reservados por el doctor Fidel Reyes Lee en Ciudad Rural de Guatemala. Ahí no hay pierde de que, pues, son derechos reservados por el doctor y la universidad. Está basado en la metodología de investigación del marcológico. La metodología de investigación del marcológico y es exclusivo para la elaboración de tesis de la Universidad Rural de Guatemala. ¿Sí? A nivel país, a nivel de Guatemala, es la única universidad del país que actualmente en sus procesos de graduación utiliza lo que es la metodología del marcológico. A nivel internacional, creo que solo las Naciones Unidas utilizan esta metodología de investigación. ¿Sí? Esta metodología de investigación nació después de la, o en la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes pueden leer historia, a ver de dónde viene la metodología del marcológico, se dará cuenta de muchas cuestiones importantes que han trascendido la historia, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir mucho a hablar de historia. Ahorita nos interesa conocer, pues, cómo elaborar el modelo de investigación y proyectos dominio, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que saber que contiene un aproximado, ¿verdad? Un 80% de aprobación de elementos para elaboración de tesis, ¿verdad? Porque ahí contiene muchas cosas importantes como objetivos, resultados, preguntas clave, temas del marco teórico y ciertas partes esenciales que son vitales para el desarrollo de una investigación. Es decir, si ustedes ya tienen aprobado el modelo dominio, pueden ya tener un 80% de aprobación del tema y, pues, de la tesis correspondiente. Es decir, ustedes la desarrollan adecuadamente. El modelo de investigación de proyectos dominio contiene tres columnas. Contiene la columna del problema, propuesta y evaluación. Son tres columnas que están articuladas por numerales para ser trasladados a la estructura de la tesis, ¿verdad? Actualmente, el modelo de investigación de proyectos dominio cuenta con 16 numerales. Pretende dar solución a problemáticas existentes. ¿Verdad? Son consideraciones o son descripciones del modelo de investigación de proyectos dominio. Muy bien. Por acá tenemos un modelo de investigación de proyectos dominio ya el formato que ustedes encontrarán en la página de la universidad. Para este año, el dominio tiene algunos cambios. El código que tenemos acá, F-04-01-2024-02, es el código de este año en exclusivo. Muchos de repente todavía tengan algún código con el año 2019. Claro, hay que actualizarse, hay que utilizar el modelo de investigación de proyectos dominio que está en la página de la universidad. Lo que hablábamos el fin pasado hace... Perdón, lo que hablábamos el lunes pasado, hace ocho días, era del efecto, problema de causa, objetivo general, objetivo específico, el nombre de la tesis e hipótesis. Entonces, se les dio la explicación de la primer parte, podemos decir del dominio. Sin embargo, para este semestre, acá lo dice en la parte final del nómic del dominio. Lo primero que debe revisarles es la de su metodólogo interno, ¿verdad? Sería del embral 1 al 6 y el 10. Es decir, el efecto, problema-causa, objetivo general, objetivo específico, nombre de la tesis y lo más importante. Bueno, todo es importante. Sin embargo, hay algo muy importante acá, que son los temas del marco-tier. Incluso no son necesarias las hipótesis, solamente de la numeral 1 al 6 y el 10, ¿verdad? Es la primera fase de aprobación del dominio, en donde, pues, al momento de ser aprobado, se puede enviar a solicitar un código de aprobación de hipótesis. Ya cuando regresa el código de aprobación de hipótesis, ya es la decisión del asesor, cómo va a proceder al desarrollo de su documento de tesis, ¿verdad? Entonces, pueda que ya nos pasemos a etapa 2, a revisar boletas de encuesta, o pueda que internamente entre usted y el asesor decidan terminar el dominio antes de entrar a la etapa 2. O sea, hay muchas opciones ahí que pudieran eventualmente suceder, ¿verdad? Eso va a depender del asesor también, y el sentido de cómo ustedes vayan avanzando, ¿verdad? También sabemos que para poder ingresar a etapa 2, usted ya tiene que tener el código de aprobación de hipótesis. Lógicamente, ya tiene que tener su profesional independiente, ¿sí? Entonces, esas son las limitantes para la etapa número 2. Que sería, depende de las carreras, ¿verdad? Si son carreras técnicas, sería boletas de encuesta y tabulación de las mismas por medio de cuadro, gráficas y análisis. Eso es en etapa 2. Y para estudiantes de ciencias jurídicas sociales, o ciencias de la educación, son otros requisitos. Ahorita no tengo en la mente cuáles son, pero sí los tengo por acá para mencionarles cuáles son esos requisitos en ese sentido. Para poder ustedes presentar, ¿verdad? Para poder ustedes presentar ya su etapa número 2. Muy bien. Entonces, esto es el modelo de investigación de proyectos dominó. Ya vimos acá el árbol de problemas, árbol de objetivos, que vimos el fin pasado, el lunes pasado e hipótesis, ¿verdad? Entonces, creo que es prudente, pues, dar algún tipo de repaso más adelante. Sin embargo, quiero que analicemos las tres columnas. Tenemos una columna de... Perdón. Tenemos una columna de propuesta. Tenemos otra... Perdón, una columna de problema. Otra columna de propuesta. Y una columna de evaluación. Son tres columnas, básicamente. La columna del problema está compuesta por el efecto variable dependiente, problema central, causa principal, que son nuestras dos variables principales, que son importantes para el desarrollo de la investigación. Tenemos nuestra hipótesis, preguntas clave y comprobación del efecto, preguntas clave y comprobación de la causa, temas del marco teórico. La universidad establece de 7 a 10 temas del modelo para el marco teórico. 275 páginas mínimas para licenciatura, 150 maestría y 250 páginas mínimas para doctorado. Muy bien. Y el último inciso o numeral sería la justificación, que es el numeral 11, ¿verdad? Esta es la columna del problema. Está la columna de la propuesta. Estamos entendiendo sobre el modelo de investigación y proyectos dominó. Estamos viendo la estructura. Luego vamos a hablar o explicar cada uno de ellos. Luego tenemos el objetivo general, el objetivo específico, el nombre de la tesis, resultados o productos, ajustes y costos, tiempos por separado, anotaciones y aclaraciones y advertencias. Esta es para la columna de la propuesta. Muy bien. Luego viene lo que es la evaluación. Este es un parámetro de medición a futuro, donde se utiliza la matriz de estructura lógica, en el cual se identifican indicadores, verificadores y cooperantes, tanto el objetivo general en el numeral 15, como el objetivo específico en el numeral 16. Así de simple. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos tres columnas de seis numerales, de los que están compuestos el modelo de investigación y proyectos dominó. Muy bien. Vamos a hablar de una recapitulación así bastante básica, en cuanto a lo que vimos el lunes pasado, ¿verdad? Para entender un modelo dominó desde un inicio. Entonces, lo principal o lo primero que hay que realizar es, usted decide investigar a campo, ir a conocer sobre esa problemática que usted desea trabajar, y empezar a conocer algunos temas o dilemas sobre el mismo. Por lo pronto debe usted de realizar lo que es un diagnóstico, para usted ir de una u otra manera dentro del diagnóstico, ir conociendo, ¿verdad? Sobre esa temática. Ese diagnóstico usted no lo presenta a la universidad, usted va a ir a hacer un diagnóstico, al momento ingresar a una empresa y ver qué problemas tienen, ir con los productores, saber qué problemas tienen, ir con los habitantes, saber qué problemas tienen en ese sentido, y ir delimitando cuál va a ser nuestra problemática que se va a elegir, ¿sí? Por lo tanto, se van a buscar alguna problemática existente. Por ejemplo, incidencia de mosca blanca. Por ejemplo, estamos hablando de un insecto en agronomía. Tenemos que analizar cuál es el mayor daño, ¿sí? o en qué le afecta, en este caso a los productores, la incidencia de mosca blanca. Entonces, si tenemos ese problema central, la incidencia de mosca blanca, nuestro efecto pudiera ser bajo rendimiento del cultivo, ¿verdad? Pérdidas financieras, altos costos de control de plagas. Y así es, sucesivamente pueden haber más efectos, ¿verdad? Dependiendo el enfoque, dependiendo la carrera que usted esté optando, pueden haber varias opciones. Muy bien. También se debe de buscar lo que es la causa, o sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe ese problema en sí? ¿Verdad? ¿A qué se debe ese problema? Entonces, ya obviamente usted identifica el efecto, problema y causa. Por ejemplo, en este sentido, la causa sería, podemos hablar de la carencia de un plan vitosanitario, o sea, se debe a que ahí no hay un plan de control vitosanitario, por eso está el problema, de la incidencia de la mosca blanca, y eso está ocasionando un bajo rendimiento, o pérdidas financieras en alguna empresa. Es un ejemplo así, en general, ¿verdad? En donde, pues, fácilmente se identifica el objetivo general, el objetivo específico, y lo que es el nombre de la tesis. Así de simple. Por ejemplo, si el efecto es, pérdidas financieras, el objetivo general va a ser reducir pérdidas financieras. O sea, lo contrario, lo positivo. Si el problema central, es, si el problema central es incidencia de la mosca blanca, por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo específico? Sería reducir, sería reducir la incidencia de la mosca blanca, por ejemplo, ¿sí? Así de simple. Y dependiendo del problema que se cuente, pues, así va a ser nuestro objetivo específico, porque recordemos que es lo contrario. El objetivo específico es lo contrario al problema central, y el objetivo general es lo contrario al efecto, ¿verdad? Muy bien. Y el nombre, perdón, y el nombre es lo contrario a la causa, o viceversa. Ahora, por ejemplo, si la causa es la carencia de un plan fitosanitario para el control de la mosca blanca, ¿cuál va a ser el nombre de la tesis? Sería la propuesta de implementación o de creación de un plan de manejo fitosanitario para, ¿qué es? O para el control de la mosca blanca, ¿verdad? Ya se sucede sucesivamente, en donde hay que delimitar el lugar, ¿verdad? Entonces, eso sería el nombre de la tesis, y el nombre de la tesis, lógicamente, pues, como la palabra lo dice, es el nombre del documento de investigación. Pero este es una de las partes muy importantes, ¿sí? El nombre, porque acá es donde se delimita la carrera a la cual usted está eligiendo de una otra manera, ¿sí? Si ese nombre está relacionado a agronomías, porque usted va a ser agronomía, bueno, si ese nombre va a estar ligado a temas ambientales, va a ser de un ingeniero ambiental, y así sucesivamente dependiendo de las distintas carreras. Muy bien. Esto solo es una recapitulación, para eso tuvimos la clase del fin del lunes pasado, perdón, siempre me confundo. Bueno, hablábamos hace ocho días de las características del árbol de problemas también, el efecto de una otra manera, ya dijimos que es el mayor daño, ¿sí? Y que tiene algunas características, ya lo hablamos hace ocho días, que hay que delimitar el tiempo, cinco años o más del historial, ya sea, dependiendo de la investigación, pues, es proyectar, utilizar los datos de los últimos cinco años, es decir, del 2019 al 2023, para poder proyectar del año 2024, hacia el año 2028. Debemos de delimitar un espacio geográfico, ¿a qué nos referimos con esto? Hay que delimitar el lugar, ¿verdad? De aldea tal, de tal, de tal departamento, por ejemplo. Debemos de delimitar el espacio, tenemos que saber que tiene que ser medible, esto es para las carreras técnicas, yo creo que ya hablamos para las ciencias de alugación, y ciencias jurídicas sociales, que puede ser cualitativo, o sea, no medible, cuantitativo o medible, que sea por medio de cantidades, ¿sí? Va a depender un poquito de la carrera, del criterio del asesor, cuál considera el que es el mejor efecto que usted eligió, o está eligiendo para el desarrollo de su investigación, ¿verdad? Luego viene lo que es el problema central, sabemos que es la situación negativa existente, y es el tópico, pienso que ya también lo vimos, tópico no es nada más que la síntesis del problema central, en algunos otros términos sería lo que más se repite, pero acá se utiliza como la síntesis del problema central, entonces el problema que se elija, solo se sustrae esa síntesis y ya se obtiene, lo que es el tópico. Muy bien, más adelante de repente veremos algún ejemplo, aunque aquí creo que ya no hay muchos ejemplos, porque ya esto ya lo explicamos hace ocho días. Y la causa es la situación faltante que provoca el problema, o sea, ¿a qué se debe esa parte? ¿A qué se debe? ¿A la carencia de un plan de manejo, o la carencia de un control etológico para la mosca? Indistintivamente puede haber muchas causas, pero hay que identificar la causa principal. Muy bien, entonces esto es una breve explicación de lo que ya habíamos visto, en cuanto a lo que es el árbol de problemas. Luego venimos con lo que es el árbol de objetivos. Sabemos que debe ser lo contrario al árbol de problemas. Árbol de problemas es la parte negativa, y árbol de objetivos es la parte positiva. Muy bien. Dentro de la parte positiva, tenemos el árbol de objetivos. La misma palabra lo dice acá, de lo contrario, debe ser lo contrario al árbol de problemas. Va en sentido positivo. Deben de utilizar ustedes algún verbo infinitivo, al inicio del objetivo, ¿verdad? Identificar, desarrollar, ejecutar, conocer y demás. Debe ser redactado de forma clara. Algo muy importante es que el objetivo general, también se llama objetivo de desarrollo. El objetivo específico también se llama objetivo operacional. ¿Sí? Y el nombre de la tesis, pues este es el nombre de la tesis. Entonces, ¿de dónde se saca, de dónde se extrae el objetivo general? Del efecto en positivo. El objetivo específico del problema central en positivo. Y así de simple, ya tendríamos nuestro objetivo general y el objetivo específico. Hablando del mismo ejemplo anterior, teníamos pérdidas financieras, el objetivo general va a ser reducir las pérdidas financieras. El problema era incidencia de la mosca blanca. Entonces, el objetivo específico va a ser reducir la incidencia de mosca blanca. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos esa parte, el resultado 2. Aquí nos habla un poquito del resultado 2. Creo que eso parte lo vamos a explicar un poquito más adelante acá en la presentación, pero tenemos que saber que del nombre de la tesis o del, en este caso del numeral 6 del dominó, se extrae el nombre de la tesis, que sería el resultado 2 o el más importante. Porque ahí se definen de 3, 4 resultados. Va a depender el tema de tesis y el tema de investigación. Y depende de cuánto considera el asesor que usted contenga, en cuanto a la cantidad de resultados. Y el resultado 2, pues es el más importante, porque es el desarrollo de la propuesta en sí. Muy bien. Luego vamos con las hipótesis. Tenemos la hipótesis causal. Hasta el momento dimos una explicación de lo que es el árbol de problemas y árbol de retiro. De manera un poquito rápida, solo vimos hace 8 días. Al momento que ustedes logren identificar esa problemática, para darle una solución a esa misma problemática, pues ustedes ya tendrían la primera fase, que sería el número 1 al 6. Más el numeral 10, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos sobre estas partes, cuáles son los numerales que ya vamos viendo, cuáles nos faltan, cómo estamos en el desarrollo del modelo de investigación y proyectos DOMINO. Muy bien. Entonces ya hablamos del numeral 1 al 6 de manera bastante general. Vamos a hablar un poquito de las hipótesis. Tenemos dos tipos de hipótesis. Esto también lo retroalimentamos. Lo alimentamos. Ya lo mencionamos hace 8 días. Recordemos que una hipótesis es una verdad no comprobada. ¿Sí? Y la hipótesis se compone, en este caso tenemos dos tipos, causal e interrogante. La hipótesis causal se compone del efecto, más síntesis del problema central, más síntesis de la causa. Y va descrita entre comillas. Se redacta en tiempo presente, así como lo menciona acá. Entonces, por ejemplo, si hablamos del ejemplo anterior, sería, será el bajo rendimiento por la incidencia del TRIPS, la causante, ¿sí? La causante, perdón. Nuevamente, se me pasó ahí, no es la causante, es debido a la. Por ejemplo, me estaba yo confundiendo con la hipótesis interrogativa. Me disculpo ahí un poquito por el inconveniente. Sigamos el ejemplo de la hipótesis causal, regresando nuevamente. Sería el, estas van entre comillas, pues sería el bajo rendimiento del cultivo tal, por la incidencia, por la incidencia de mosca blanca, es debido a, ahí tenemos los conectores, es por, es debido a la carencia, ya se pone el plan ámbito sanitario y todo lo demás. Se me estaba pasando un poquito por alto, confundiendo con la hipótesis interrogativa. Para más detalles, creo que tenemos la presentación de hace ocho días, donde explicábamos de un ejemplo y cómo es que se va desarrollando, elaborando, pues la, la hipótesis, que sabemos que se, se elabora de dos variables, de la causa y el efecto. Pero es bien, me dirá, ¿y el problema central no es una variable? Pregunta un poco de examen, ¿verdad? Pero la hipótesis se desarrolla por medio de, de dos variables y se matiza con el problema central. Pero el problema central no es una variable directamente. Muy bien. Luego tenemos la hipótesis interrogativa, que es la que yo estaba mencionando. Se compone de la causa. Más íntese del problema, más íntese del efecto. Simplemente se dieron la vuelta y se cambiaron de lugar la causa y el efecto. Se me fue una por acá. Cambió un poquito el orden. Muy bien. Si vemos, están cruzados. Nuestras variables están al revés. Entonces, en este caso sería, ahí sí va, será, iría, se redacta a futuro o en futuro, así como estaba mencionado acá. Entonces, sería, por ejemplo, será la carencia de un plan vitosanitario por la incidencia de la mosca blanca. La causante, o sea, escuchamos bien, la causante del bajo rendimiento del cultivo, por ejemplo. Se redacta a la cuestión de interrogación y se redacta a futuro o en futuro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos las dos hipótesis un poquito diferentes en cuanto a la conjugación de cómo se elabora. Tenemos que saber que una hipótesis es una verdad no comprobada y aquí solo estamos dejando explícito cuál posiblemente pudiera ser la hipótesis de una otra manera aprobada, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de hipótesis, causal e interrogante o interrogativa. Muy bien. Entonces, con esto ya nivelamos. Ya ahorita ya nivelamos hasta donde nos quedamos hace ocho días. Hablamos del 1 al 6 y el 7. Sin embargo, vuelvo a recalcar que para que ustedes le presenten al su asesor método lo asignado, deben de tener por lo menos del 1 al 6 y el 10. Para que él se lo revise, si en una mierda se realiza, si no, pues ya tendría usted la aprobación de la etapa número 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes de proseguir acá con la presentación, me voy a excusar menos de un minuto. Solo voy por un vaso con agua y me disculpan, voy a traer una vez agua para estar aquí adecuadamente con cada uno de ustedes. Así es de que en un minuto regreso. Sí mucho. Ahora vuelvo. Gracias. 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 el momento en que pues ustedes de una otra manera pueden llenar o terminar de llenar ese modelo de investigación y proyectos dominar, ¿verdad? Muy bien. Tenemos preguntas clave y comprobación del efecto exclusivamente en lo que es el numeral 8. Ya entramos, ya salimos de la hipótesis, entramos al numeral 8 que son preguntas clave y comprobación del efecto. Siempre tenemos algunas consideraciones importantes, ¿verdad? Para que ustedes las tomen en cuenta. Las preguntas o la pregunta que usted elija para el numeral 8 debe de confirmar la variable. Por ejemplo, si usted tiene bajo rendimiento del cultivo de chile, entonces su primer pregunta sería, considera que existe bajo rendimiento del cultivo de chile, entonces se da cuenta la pregunta está literalmente ligada a la variable. Entonces las preguntas que ustedes elijan deben de estar identificadas para comprobar la variable y deben de ser respondidas por la población objetivo, ¿verdad? La población objetivo es la población que usted escoge para la población que conoce sobre esa variable. ¿Ok? Entonces es importante poder venir y mencionar que, por ejemplo, y a mí me hacen la pregunta, por ejemplo, ¿existe bajo rendimiento del cultivo de chile? ¿De ese lugar? Yo pues no voy a saberlo, ¿verdad? Porque yo no, no vivo en ese lugar, porque yo no soy productor de ese lugar, no soy productor de chile. Entonces la población objetivo tendría que ser la población que conoce la variable, la población que puede responder sobre esas preguntas elaboradas. Usted elige esa población a la cual usted va a dirigir su boleta de encuesta. Y las preguntas que elija, pues, tienen que ser relacionadas a esa, a esa variable o para ese efecto en este caso. Por lo tanto, hay, bueno, creo que la mayoría de asesores, por acá me voy a adelantar la última observación, que el dominó se puede quedar con una sola pregunta, ¿sí? Se puede quedar con una pregunta, pero ya en su boleta de encuesta usted debe de diseñar de cinco a diez preguntas, cinco preguntas mínimas para licenciaturas, diez preguntas mínimas para maestrías y doctorados. Eso es lo importante. Entonces, en el dominó se pueden quedar con una sola pregunta y ahí también deben de delimitar, ¿verdad? Esa población a la que ustedes están eligiendo. Entonces, ustedes ubican una pregunta y a quién va dirigida. Después de mencionar a quién va dirigida, deben de especificar qué técnica se va a utilizar. Si va a ser un censo, si va a ser un cálculo y la muestra. Pero, ¿en qué momento se va a utilizar el censo? ¿En qué momento se va a utilizar el cálculo y la muestra? El censo se utiliza cuando la población es menor a treinta y cinco personas. Y si usted tiene veinte, personas tiene que ir a encuestar o a ir a pasar el censo a las veinte personas. Si son treinta y cuatro, también a las treinta y cuatro. Pero si es mayor a treinta y cinco, se debe ya de utilizar el cálculo a la muestra. Por ejemplo, si usted tiene una población de cien, se utiliza el cálculo a la muestra. Si usted tiene mil, también se utiliza el cálculo a la muestra. Y así sucesivamente. Es importante mencionar ahí la técnica a la cual estamos ligados. Hay una población ahí que hay que conocer menor o igual a treinta y cinco personas se utiliza el censo. Mayor a treinta y cinco personas se utiliza el cálculo de la muestra. Eso es importante. Muy bien. Tenemos que saber que son preguntas cerradas. preguntas cerradas. Deben de ser las preguntas que ustedes eligen para comprobar esa esa variable. Tienen que ser preguntas cerradas. Eh promedio cinco dependiendo del asesor, ¿verdad? Porque también depende un poquito del asesor, depende también de la carrera, el grado académico, porque fijo, fijo, para licenciatura son cinco mínimas. Ya para maestría y doctorados son diez mínimas. Entonces, eso es en referente al número al ocho. Ahí solo van a ubicar ustedes una pregunta y a quién va dirigida y si se va a utilizar un censo o cálculo de la muestra. Eso es básicamente un número al ocho, bastante básico. Claro, más adelante veremos una clase sobre cálculo de la muestra, habrá otra clase o en la misma relacionada sobre el censo. Hablaremos de cómo elaborar las respectivas boletas de encuesta, cómo tabularlas, ¿verdad? Cómo elaborar el marco teórico. Creo que lo más prudente ahorita, pues, sería de que se me estaba pasando algo por alto. Para la próxima clase tendremos la clase del marco teórico, ¿verdad? Entonces, hay alguien, si hubiera alguien por acá de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación, también es importante darles a conocer que este numeral ocho es optativo para ustedes como estas dos carreras, debido a que ustedes, pues, pueden utilizar algún efecto cualitativo y en ese sentido, el momento de pasar boletas de encuesta también, aunque las boletas de encuesta son un poquito no ligadas a lo que es el efecto medible, pero la fase de comprobación de ustedes es un poquito diferente, en el cual ustedes no utilizan boletas de encuesta. Claro, si hay alguien por acá que es de decirse a su jurídicas y tiene boletas de encuesta o tal vez ya está en un proceso un poquito antiguo, o no sé qué esté pasando, pero si realmente no se les solicita elaborar boletas de encuesta. Entonces, quiere decir que usted, como ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación, tiene optativo poder venir y desarrollar el numeral ocho y el numeral nueve, que son las preguntas claves y comprobación de la causa también. De ahí los demás estudiantes, pero estamos ligados a poder utilizar una boleta de encuesta para comprobación de nuestra hipótesis por medio de fuentes de primera mano, ¿sí? O fuentes secundarias, fuentes primarias o fuentes de primera mano, también se le puede llamar, pero hay fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Entonces, se les recomienda pues las fuentes primarias para comprobación de la hipótesis, en este caso sería la boleta de encuesta que usted está pasando en campo, ¿ok? Si usted es de ciencias jurídicas o sea de ciencias de la educación, pues en el caso de ustedes pueden comprobarla por medio de fuentes secundarias, por medio de algunas revistas, algunos libros o alguna situación, que es un poquito más alejado del de primera mano, ¿verdad? Pero esas son las fuentes de donde ustedes pueden extraer, de donde ustedes van a comprobar esa hipótesis, pero es primarias secundarias, ¿verdad? Bueno, regresando un poquito ya al tema, entonces, se debe de elaborar una pregunta clara para la comprobación del efecto, a quién va a ir dirigida y qué técnicas se va a utilizar. Muy bien. ¿Qué técnicas utilizar? Se va a hacer un censo o cálculo de la muestra. Muy bien. Entonces, me voy a disculpar unos segunditos que me están solicitando un documento importante que nos va a servir a las 7.30. Entonces, es fácil de poder enviar. Vamos a ver, compañeros, ya estamos viendo lo que es el modelo dominó, estamos viendo el numeral 1 al 6, ya les explicamos del 1 al 7, del 1 al 7, perdón, que eso lo vimos el día pasado, ya estábamos viendo el numeral 8, que son las preguntas clave y comprobación del efecto, ¿verdad? Ya vamos a entrar a hablar de las preguntas clave y comprobación de la causa y así sucedió sucesivamente. Un numeral que sí es importante que conozcamos también es el numeral 5, que son los temas del marco teórico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Creo que por aquí está el colega. Ok. Vamos a ver. O sea, bienvenido, compañero, licenciado Cristian, compañeros, por acá les presento al licenciado Cristian y Fernando, ¿verdad? Él va a estar conmigo en el apoyo en el horario de 7.30 a 8.30, ¿verdad? Ahorita vamos a enviarle el documento con el licenciado, que me va a dar un poquito la tarde, me disculpo. Sea bienvenido. Así es, asintelero, a la orden. Bueno, gracias, para servirle, andamos. Muy bien, compañeros, un minutito. Gracias. 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 Voy a enviarle un documento un poquito viejito, ¿verdad? Como estábamos platicando y, pues, usted lo revisa a cualquier situación. Estoy ahí a la orden, ¿verdad, compañero? Para la actividad que tendremos. Muy bien. 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 Ahí estamos, compañero o colega. Muy bien. Vamos a proseguir entonces con la clase, compañeros. Me disculpo ahí por los minutitos, pero muy bien. Y no sé, compañero o colega, si usted se quedará por acá o regresará al rato, no sé, le consulto. Si usted me manda un mensajito y con todo gusto regrese. Está bien, entonces sería las 7.30, yo le mando un mensajito y nos vemos más tarde. Revisa el documento que el gente da hasta el lado. Gracias. Muy bien, vamos a proseguir entonces, compañeros. Me disculpo ahí por el inconveniente que se me pasó por alto hacer un envío. Bueno, regresando entonces, compañeros, ya después de la pausa, ahí volvemos, ya revivimos, ya nos quitamos un poquito el cansancio, ¿verdad? El sueño. Vamos a proseguir entonces, eso sería el numeral 8, ¿sí? Entonces, estamos viendo el numeral 8, perdón. Ya habíamos visto el numeral 1 al 7 la semana pasada, como lo mencionamos. Ya vimos ahorita el numeral 8, que son las preguntas claves y comprobación del efecto. Entonces, elegí una pregunta, la población a la cual ustedes van a pasar esa boleta de encuesta, que es la población objetivo y qué técnica van a utilizar, si va a ser el censo o cálculo la muestra. Recordemos que en el dominó ustedes pueden quedarse con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta de ejemplo, podemos decir. Va a depender a veces del criterio del asesor. Tal vez algún asesor le va a pedir una vez las cinco preguntas mínimas, ¿verdad? Pero literalmente, pues, ustedes pueden proponer una pregunta y, pues, ahí van a ir ustedes delimitando con su asesor asignado, ¿verdad? Entonces, elige una pregunta más a quién va a dirigir esa boleta y si se va a utilizar un censo o un cálculo de la muestra. Eso es para el dominó. Ya cuando usted está elaborando boletas de encuesta, ya es otra historia. Ahí usted ya debe elaborar de cinco preguntas mínimas, deben de ser preguntas cerradas, ¿verdad? Eso es para el número 8, que son preguntas claves y comprobación del efecto. Ahora bien, tenemos la misma historia, solo que preguntas claves y comprobación de la causa. Ahí entramos a la otra variable porque ustedes elaboran dos boletas de investigación. Una para comprobar el efecto y otra para comprobar la causa. La misma situación. En consideraciones generales, debemos de confirmar la variable. Las preguntas que ustedes eligen deben de confirmar la variable. Si usted elige alguna pregunta que no está ligada a confirmar la variable, tenemos un poquito de inconveniente o problema. Solo quería rectificar si estamos proyectando. Muy bien. Entonces, debemos de confirmar la variable con esas preguntas que ustedes eligen para comprobar la causa. ¿Sí? En el dominó nuevamente nos quedamos con una, si gustan. Va a depender también del criterio del asesor. Ya para su boleta de encuesta, pues, ustedes deben de elaborar, pues, lógicamente las 5 mínimas para licenciatura, 10 mínimas para maestrías y 10 mínimas para la doctora. Entonces, sabemos que hay que identificar esa población objetivo. Muchas veces la población objetivo o la población que usted elige para comprobar el efecto, a veces, a veces suele ser la misma para comprobar la causa. No es recomendable, pero, a veces, porque no hay información, porque no hay poblaciones diferentes que conozcan la variable, se deja de esa manera. Sin embargo, lo ideal es que sean dos poblaciones distintas o diferentes, ¿verdad? No importa la cantidad de personas, pero si es una población pequeña de 2, 3 personas, mi recomendación es que busquemos poblaciones, podemos decir, arriba de 10 personas, por ejemplo. Sin embargo, lo ideal es que, mientras más, mejor soporte va a tener su investigación, normalmente usted irá a pasar la boleta de encuesta. Y no se preocupe, porque existe lo que es el cálculo de la muestra, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. También sabemos que hay que identificar la técnica a utilizar, si va a ser un censo, un cálculo de la muestra, ¿verdad? Lo mismo que el efecto. Las preguntas deben de ser cerradas, ¿verdad? Por medio 5 depende del asesor, porque va a aprender del asesor, si consideran ustedes que se queden con 6, con 7 para licenciatura, pueden quedarse con el mínimo. El mínimo es 5 preguntas, ya para maestrías y doctorados, porque ya lo mencionamos. Ahora bien, ya después de haber visto el numeral 8 y el numeral 9, estos dos numerales no son, son optativos, son optativos para ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación. Son optativos, si usted quiere elaborar boletas de encuesta, las puede realizar, se les presenta a su asesor y él se las aprueba. De lo contrario, usted no está obligado a pasar boleta de encuesta, ¿sí? Hay varias puertas de la tesis de ciencias jurídicas y sociales y ciencias de la educación que son un poco diferentes o varían un poquito en cada situación, ¿verdad? Entonces es importante, pues, ir haciendo como la sección de qué presenta cada una de las carreras en ese sentido. Ya todas las demás carreras, no digamos ingenierías, sí deben de elaborar la boleta de encuesta por medio del numeral 8, numeral 9. Bueno, vamos a entrar a un numeral que creo que todos estamos interesados o ansiosos de conocer, ¿sí? Que son los temas del marco teórico, ya sea el numeral 10 del modelo de investigación en proyectos dominó. Muy bien, porque ustedes para presentarle el tema de tesis a su asesor necesitamos del 1, el 6 y el 10, ¿verdad? Eso también lo dice para los que somos observadores y ya le dimos lectura a los documentos estudiantiles que están en la página de la universidad. Podemos percatarnos que hasta abajo en el modelo dominó dice que el asesor metodólogo le va a aprobar a usted del 1, el 6 y el numeral 10, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dar ahorita las especificaciones de los temas del marco teórico. Universidad de Guatemala propone de 7 a 10 temas relacionados al árbol de problemas. De 7 a 10 temas, de 7 a 10 grandes temas o temas generales, ¿verdad? De los cuales usted va a sacar sus temas y usted va a ir desarrollando su investigación. 75 páginas mínimas para licenciatura, 150 mínimas para maestría y 250 para doctora. Sin embargo, en el numeral 10 solo dejamos el listado, el listado de los temas. Aquí está la observación, enlistar en el dominó. Solo se enlistan esos temas en el dominó, ¿sí? Después de ya, pues, obtener lo que es la lista, pues ya ustedes tendrían ese numeral 10, básicamente. Estos 10 temas, estos de 7 a 10 temas deben de ser extraídos del efecto, problema y causa. Es decir, del árbol de problemas. De ahí se extraen los temas del marco teórico, del efecto, problema y causa. Por ejemplo, si teníamos el tema del bajo rendimiento del cultivo de chile, tenemos el cultivo de tomate, ¿verdad? Por ejemplo, entonces el problema de incidencia de la mosca blanca en el tomate y la carencia de un plástico sanitario para control de la mosca blanca en el tomate. Por ejemplo, ustedes pueden poner temas como cultivo de tomate, pueden poner temas sobre variedades del cultivo, que sería como de relleno. De lleno tendrían que entrar a plagas, tipos de plagas, después a las de la mosca blanca, después los controles de la mosca blanca en que afecta el cultivo. Pueden poner bajo rendimiento o rendimiento como tema del marco teórico. Y un tema que es bastante básico, importante y muy general para todos los temas de investigación sería legislación vigente. Si nos damos cuenta, el derecho está en casi, pues, que en todo. Entonces, ¿algún tipo de regulación, verdad? ¿Algún tipo de situación de leyes relacionadas al tema? Pueden haber, ¿verdad? Entonces, es importante investigar también ese tema de legislación vigente. Regularmente lo dejamos al final, sería el último tema que usted va a elegir, ¿verdad? Regularmente. Si usted es de administración y tiene usted, está trabajando con atención al cliente. Deficiente servicio, atención al cliente. Tenemos como efecto, podemos decir, pérdida de clientes y la causa, pues, la carencia de un plan administrativo para mejorar el servicio de atención al cliente. Bueno, podemos tener algunos temas de marco teórico generales como atención al cliente, ¿verdad? Técnicas, métodos de atención al cliente. Podemos tener algún otro tema como plan administrativo, como clientes, pérdidas de clientes, ¿verdad? Y así vamos, y de último, legislación vigente. Y así vamos armando algunos temas que tienen que estar en cierto orden cronológico, ¿verdad? No vamos a hablar de algo que debería estar al final y se habla al inicio. Debe tener una lógica, una secuencia, que esté congruente el desarrollo del mismo. Entonces, eso es en cuanto a los temas. Aquí tenemos algunas especificaciones, pero creo que va un poquito más hacia allá, a más allá. Cuando ustedes ya estén elaborando el marco teórico, nos vamos a adelantar un poquito a la siguiente clase, que sería la clase número 5. Ahí sí hablaremos del marco teórico, la norma ZAPA y todo lo relacionado a, ¿verdad? Entonces, pero aquí tenemos algunos tips que, claro, veremos el próximo lunes, ¿verdad? Que son importantes mencionar y que ya los conozcamos, ¿sí? Al final de cada párrafo citado debe aparecer la cita bibliográfica. Claro, cada párrafo citado que usted lógicamente haya parafraseado. Parafraseado, recordemos que el marco teórico es parafraseado y se deben de agregar párrafos de criterio propio, ¿sí? Entonces, cada párrafo que usted parafraseó debe tener o contener su cita bibliográfica respectiva, ¿sí? La actividad que tendremos más al rato con el licenciado Cristian y la licenciada Dora de Paz, licenciada Patricia de Paz, sería de que van a haber dos temas. El principal es, y el que va a ser un poquito llamativo para ustedes, es de que, tal vez no va a adelantar un poquito a esa figura, pero es importante dárselas a convencer. Bien, el licenciado Cristian va a actuar como estudiante y la licenciada Dora de Paz y su servidor vamos a actuar como revisores o evaluadores del documento, en donde vamos a decirle al licenciado Cristian, mire, debe de corregir esto, como una revisión que se le puede dar a un tomo uno o alguna tesis general, en donde se vaya viendo algunos tips o términos que ustedes, como estudiantes o tesisistas, deben de realizar a sus documentos de tesis. Entonces, eso es bastante como para ponernos en contexto, ¿verdad? Y que ustedes, pues, tengan algún tipo de dudas, ustedes mismos ahí solventes sobre las correcciones que daremos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a proseguir, entonces, porque nos urge también resolver algún par de dudas que de repente tengamos. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar en este sentido. Todas las citas bibliográficas que ustedes agreguen deben de ir con énfasis en el texto, parafraseadas. El próximo fin hablaremos de el énfasis en el texto, cómo es que se cita y debe ser parafraseada. Lo que quiero que entendamos es que el énfasis en el texto es, al final del párrafo va el autor y el año, ¿verdad? Entonces, esos son los dos términos que van al final, cuando es basada en el texto. Por acá nos menciona que debe aparecer el apellido y el año, ¿sí? Sería el autor y el año. A excepción de textos propios, porque muchas veces ustedes agregan párrafos propios de su autoría, de su redacción. Estos párrafos, lógicamente, no llevan una cita bibliográfica. A menos, a menos de que usted esté citando en su tesis, se me ocurre algún libro que usted haya escrito. Entonces, si usted es escritor y ya escribió algún par de libros y los desea citar en su tesis, ahí sí debe poner usted el autor y año, como usted mismo, ¿verdad? Porque usted está citando un libro que usted mismo publicó. Muy bien. Y así hay algunos términos, a veces un poquito enredadizos, que veremos la próxima semana. Es obligatorio que las citas sean insertadas con Microsoft Word, ¿verdad? Para los que no nos gusta la tecnología, vamos a tener que actualizarnos. Se nos solicita para este semestre que ustedes utilicen la plataforma o la herramienta de Microsoft Word, ¿verdad? Para ustedes poder agregar sus citas bibliográficas. Así que, de una u otra manera, el programa les puede ayudar, ¿sí? Sabemos que debe haber un espacio entre párrafo y párrafo. Eso es básico, ¿verdad? No pueden haber dos, no pueden haber tres, cuatro, solamente un espacio entre cada párrafo. Los párrafos no deben de sobrepasar ocho líneas. Los párrafos deben de ser de cuatro mínimo a ocho líneas mínimo, ¿verdad? No puede contener una, dos, tres líneas. En ese sentido, orden de ideas, recordemos que estos términos o estos lineamientos son para el desarrollo. De lo que es el marco teórico, ¿sí? Es para el desarrollo del marco teórico. ¿Por qué? Alguien me preguntará, pero si de cuatro a ocho líneas. Si mi objetivo específico tiene dos líneas, ¿cómo es que voy a poner cuatro? No, esto es específicamente para el desarrollo del marco teórico. Que quede un poquito claro, ¿verdad? Claro. El término de párrafos de cuatro ocho líneas. Porque un espacio entre párrafos sirve de contener en toda la tesis, ¿verdad? El entrelineado sabemos que el documento debe ser a 1.5 espacios. Eso está en la tabla de contenidos que está publicada en la plataforma de la universidad. Debe cuidarse muy bien el uso de las tildes. Verificar que el autocorrector no los cambie. Tildes, gerundios, redactar en tercera persona. Cuestiones de redacción, ¿verdad? Ya dijimos que el documento debe tener una lógica, una secuencia, una congruencia en el desarrollo del mismo. Tanto en los títulos escogidos, ¿verdad? No escribir subtítulos revueltos porque a veces ponemos algún título arriba, lo volvemos a mencionar abajo. Y recordemos que debe llevar un orden, ¿verdad? Creo que ya hablamos de las páginas mínimas. La iniciatura 75. El marco teórico debe ser. Paraparaseado. Paraparaseado. Por acá les voy a dejar una tarea, ¿verdad? Que ustedes, para que ustedes empiecen a ser autodidactas. Evitar líneas viudas y huérfanas, ¿verdad? Investiguemos qué es una línea viuda y qué es una línea huérfana, ¿verdad? Entonces, pienso que se los explicaremos la próxima semana. Pero sí me gustaría que de una u otra manera, pues, tengamos un estudio previo de conocer qué es una línea viuda y huérfana. Claro, los que ya no saben, pues, debemos evitar poder utilizar esas líneas en lo que es el marco teórico, ¿verdad? Cualquier fuente de cualquier cuadro, gráfica, ilustración, imagen, figura, sabemos o debemos de saber que la fuente debe tener un tamaño de letra 8. Algo importante es que no podemos utilizar algún tipo de listado. ¿A qué nos referimos con esto? Más adelante veremos el tomo 1 de la dinámica que tendremos con los licenciados, que son asesores también igual que yo. En donde, pues, no se deben utilizar listados, o sea, un ABC no se deben de utilizar. El ABC no se hacen viñetas tampoco. Entonces, les vamos a explicar cómo depurar esos listados. Muy bien. Entonces, estas son algunas cuestiones de forma que usted puede tomar en cuenta para el desarrollo de su documento. Ahora, sin embargo, pues, ahorita solo estamos dando pinceladas de lo que es el marco teórico. Yo pienso que esto lo vamos a ampliar en una clase la próxima semana, ¿verdad? Lo importante que quiero que conozcan es que ustedes deben de, en este caso, presentarle a su asesor como primer punto del numeral 1 al 6 y el numeral 10, que sería el listado de temas nada más, ¿verdad? Para que, pues, de una u otra manera se apruebe y vayan ustedes a solicitar el código de operación de hipótesis. Más adelante hablaremos del procedimiento desde que se asigna hasta que usted llegue a etapa 2, ¿verdad? Ahí se los vamos a explicar. Bueno. Proseguimos entonces, ¿verdad? Proseguimos entonces a hablar de él. Antes de entrar a hablar, o para, perdón, para ustedes poder conocer cuál es el numeral 12, ¿verdad? Ya tenemos del 1 al 6 más la hipótesis 7, preguntas clave de comparación del efecto 8, preguntas clave de comparación de la causa 9, temas del marco teórico 10. Nos falta hablar un poquito del 11, pero nos saltamos al 12. De ahí vamos a regresar al 11. Ahí se van a dar cuenta. Para poder conocer sobre los resultados o productos, que son el numeral 12, debemos de entender o conocer el diagrama de medio de solución de la problemática. Es un diagrama más o menos como el que ven en pantalla. Yo sé que alguna vez ustedes, pues, han visto esos formatos o los conocen o los han visto en la página, ¿verdad? Este es el anexo. Si hablamos en números, más adelante veremos los números de anexos, el orden que va cada uno de los anexos y sucesivamente. Pero actualmente este anexo sería el anexo número 3. Diagrama del medio de solución de la problemática. En el diagrama encontramos en la parte superior el objetivo específico y deben de copiarlo, ¿verdad? Hay que copiar el objetivo específico. Entonces, dentro de este diagrama el objetivo específico es la parte central y se desarrollan 3, dependiendo de la problemática, puede ser 4 o 5, si se están doctorados, pues son 5. Hay quienes hasta proponen más, ¿verdad? Pero estos resultados o productos son los ejes de trabajo, le podemos llamar, en donde usted va a desarrollarlos, cada uno de estos resultados, por medio de actividades. Al momento de desarrollar los resultados por medio de actividades, en este caso, pues usted ya estaría desarrollando su propuesta, ¿verdad? Está describiendo su propuesta por medio de actividades. Entonces, lo que debemos de saber es de que los resultados, de una u otra manera, nos ayudan a alcanzar nuestro objetivo específico, o de lograr que nuestro objetivo específico sea operacional. Porque recordemos que el objetivo específico también se le llama objetivo operacional. Después de que se logra que el objetivo sea operacional, se alcanza el objetivo de desarrollo, el objetivo general. Ahí ya estamos conociendo algunos términos, ¿verdad? Que son importantes dar a conocer. Entonces, esa es la función del diagrama. Poder venir y ejemplificar cuáles son los resultados, y pues de una u otra manera, cómo es que se puedan delimitar, ¿verdad? Bueno, más adelante, yo sé que ahorita es bastante información, pero conoceremos de una u otra manera, cómo desarrollar, cuáles son las actividades, ejemplo que podemos proponer en el resultado 1, resultado 2 y un resultado número 3, ¿verdad? Entonces, eventualmente la unidad ejecutora siempre, siempre va a ser el resultado 1. Alguien me dirá, pero ¿qué es la unidad ejecutora? ¿Qué es? Entonces, la unidad ejecutora, pues, muchas veces se toma como la unidad que va a echar a andar el proyecto, que va a desarrollar la investigación. Pero se nos recomienda que sea desde el punto de vista también de la planificación, ¿verdad? Porque la tesis se queda a nivel de propuesta. Pueden ustedes proponer fortalecer alguna unidad ejecutora que ya exista, como la municipalidad o alguna entidad X, ¿verdad? Pero también se puede proponer la creación de una unidad ejecutora. Desde esa perspectiva, pudieran haber actividades como, primero, actividad 1. Aprobación, si es fortalecimiento, puede ser aprobación o levantamiento de un acta de inicio en donde, pues, se conformó esa unidad ejecutora, ya sea fortalecimiento o ya sea creación. Luego, pues, de una u otra manera se puede hablar de espacio físico, podemos hablar de personal técnico, de financiamiento y algunas otras actividades importantes ahí de la unidad ejecutora, ya sea que se vaya a crear una nueva o que se vaya a fortalecer una que ya existe. Usted, como estudiante tesista, debe dejar descrito esas actividades, ¿verdad? Esas actividades, las cuales deben de ser descritas. Sin embargo, regresando al modelo de investigación y proyectos dominó, en el dominó solamente vamos a dejar enlistados esos resultados que usted desea para solucionar la problemática. El segundo resultado es el más importante. Es el desarrollo de la propuesta. Recordemos que de ahí proviene lo que es el nombre de la tesis, ¿verdad? Entonces, acá, si su nombre de la tesis o numeral 6 de la tesis es propuesta de implementación de un plan de control de inventarios de la empresa total y tal, entonces, el resultado 2 va a ser, se dispone de la propuesta de un plan de control de inventarios para la empresa total, o sea, ese es el resultado 2. Claro, usted debe desarrollar o describir por medio de actividades y ser bien detallista, bien puntual en esas actividades, ¿verdad? Entonces, acá también, bueno, creo que más adelante explicaremos un poco sobre los procesos, sin embargo, lo que queremos es entender o conocer sobre nuestros resultados. Como resultado número 3, como resultado número 3, se puede proponer desde una capacitación, sensibilización o algún programa de socialización. Entonces, esto también se puede o se debe de utilizar, depende de decir que del tema de tesis y, pues, qué tipo de enfoque se le quiera dar al mismo, si usted quiere ir a capacitar, sensibilizar o socializar la propuesta. Y para este semestre, para cualquier estudiante de licenciatura, semestres anteriores se trabajaban con 3 resultados, licenciatura, 3 resultados, maestrías y doctorados, los necesarios. Ahora, eso de que los resultados sean la cantidad necesaria, también viene un poco ligado para este semestre, para licenciatura. Sin embargo, se nos propone agregar por lo menos un resultado más. Y este resultado, ¿cuál va a ser? El primero, la unidad ejecutora, el segundo, les arrebé la propuesta, el tercero, de alguna manera, de dar a conocer sobre la propuesta. Un resultado 4, que, bueno, si nos ponemos a mencionar en algún ejemplo, si mi resultado 2 o el nombre de la tesis va a ser un plan de fertilización, propuesta de implementación de un plan de fertilización para el cultivo tal y tal. Un plan de fertilización puede conllevar como un resultado 4, pueden ser la realización de los análisis de suelos, programa de coordinación de análisis de suelos para tal y tal. Ya tendríamos un resultado número 4. Así sucesivamente pueden utilizar ustedes algún resultado que sea específico para cada tema. Entonces, esa es la instrucción que tenemos. Y esperemos que lo primero que ustedes pueden presentarles a suelos serían los 3 resultados. Si ustedes quieren, pues de una vez busca el otro, que sería el número 4. Y listo. Recordemos que todo esto se redacta en tiempo presente, no en tiempo pasado, porque no se ha realizado, no se ha ejecutado. Muy bien. Y en el dominó, pues solamente van a dejar listado. El listado nada más de esos resultados. Bueno. Nos habíamos pasado al 12. Regresamos al 11, luego el 13 y el 14. Y con esto ya estamos avanzando bastante. Justificación. La justificación. El investigador. Son cada uno de ustedes. Ustedes deben de evidenciar con proyección estadística y matemática el comportamiento del efecto identificado en el árbol de problemas. Esto solo es una explicación. Los asesores tenemos diferentes explicaciones en el número 11, en donde a usted se le da a conocer qué. Aquí viene otra situación importante. Se me está olvidando que, ahorita lo vamos a ver adelante, pero entonces, en la justificación. Si usted es de cualquier carrera menos ciencias públicas sociales y ciencias de la educación, usted debe utilizar la proyección estadística y matemática que usted elaboró para proyectar a futuro y utilizar esos datos para una buena explicación. Por ejemplo, si se implementa la propuesta, los beneficios serán estos para tal año, ¿verdad? Ahí están ustedes como justificando numéricamente esa parte, ¿verdad? Ahora bien, también puede ser lo contrario. Si no se implementa la propuesta, tal y tal cuestiones negativas pueden estar sucediendo o van a suceder. Entonces, ahí estaríamos dando como la importancia del por qué se necesita de esa investigación. Acá en la justificación solo se deja una descripción. Ya cuando usted esté ensayando, describiendo, debe de acordarse de ese tipo de situaciones. Ahora bien, si usted es de ciencias públicas sociales y ciencias de la educación, pues, ¿qué vamos a poner acá en la justificación? En el número 11, como siempre, el asesor le va a dar algún tipo de explicación, ¿verdad? En el sentido que le va a dar alguna descripción de lo que ahí pudiera detallarse. Sin embargo, usted debe de fundamentarse en algunos datos históricos. Si usted, por ejemplo, tiene como efecto, tal vez ya no es un tema que venga al caso, porque ya no utiliza mucho, pero si el efecto es el incremento de mujeres víctimas de violencia entre familiares. Entonces, en su justificación, usted va a buscar bibliográficamente algún tipo de estadísticas, por una fuente secundaria o terciaria, hasta el momento de que sea de prensa libre, o algún otro medio, donde tengamos algún tipo de publicaciones, y se comente o se esté justificando mediante una investigación previa, a la realización de su investigación. Pero eso solamente es una explicación que va a depender del enfoque, si usted tiene lógicamente efecto medible o no medible, ya hablamos en qué caso es no medible o cualitativo, y en qué momento va a ser cuantitativo, ¿verdad? Muy bien. Eso es el numeral once, luego nos vamos al numeral trece, ajuste de costos y tiempos. Esto aplica solamente para doctorados, no aplica para licituras, a consideración para maestrías, pero es recomendable que usted elabore el ajuste de costos y tiempos en maestrías y en doctorados, pues ahí sí los obliga a realizar o a ejecutar o a hacer el ajuste de costos y tiempos. Entonces muchas veces como asesor, solo ponemos en esa casilla, no aplica, ¿verdad? Luego viene lo que es el numeral catorce, son anotaciones, aclaraciones y advertencias. Aquí puede venir el asesor y darle algunas observaciones, ¿verdad? Observación número uno, marco teórico setenta y cinco páginas. Observación número dos, los resultados deben desarrollarse por media actividad. Observación número tres, y así están algunas observaciones que el asesor, de otra manera, se las puede acoplar, o sea, ese numeral ustedes no lo llenan, ni el numeral trece, ¿verdad? Pero siempre deben de, claro, cuando quieran o quieran, o deben de tener ustedes el dominó ya terminado, ¿verdad? Listo ya para ser enviado o para solicitar examen, pues lógicamente todos estos campos, por ejemplo, el numeral catorce, sí debe tener algún tipo de información, ahora el numeral trece, si usted es de la institutura, pues lógicamente no, ¿verdad? Porque usted no utiliza el ajuste de costos y tiempos. Bueno. Desde esa perspectiva ya explicamos del numeral uno hasta el catorce. Nos faltaría hablar del numeral quince y el dieciséis, ¿verdad? Muy bien. Ahorita estamos explicándoles todo el dominó. Sin embargo, como lo vuelvo a recalcar, para que el asesor venga y le apruebe y solicite un código de aprobación, usted tiene que tener el numeral uno al seis y el numeral diez. En la parte inferior del modelo dominó encontrarán ustedes esa información, donde dice la firma del asesor metodólogo interno y viene aprobación de los numerales del uno al seis y el numeral diez, ¿verdad? Entonces esos son los numerales que debe presentarle como primer punto a sus respectivos asesores para que se les puedan aprobar el tema y solicitar un código de aprobación de hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos lo que es la columna del problema. Ya vimos la columna de la propuesta. Vamos a conocer entonces la columna de la evaluación. Muy bien. Para entender un poquito la evaluación de los indicadores, verificadores y cooperantes del objetivo específico y del objetivo general, que es el numeral quince y dieciséis, sucesivamente, debemos de entender de dónde vienen estos indicadores, de dónde vienen los verificadores y los cooperantes. Esto proviene de la matriz de la estructura lógica, ¿verdad? En donde tenemos cuatro columnas, componentes, indicadores, en la delegación, supuestos o cooperantes, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la matriz de la estructura lógica, pues, no es nada más que un instrumento que sirve para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la propuesta después de desarrollar. Es una evaluación exposta, o sea, después de. Y solo nos va a servir para conocer el comportamiento, si realmente se va a obtener beneficio o no al momento de la ejecución de la propuesta. Recordemos que ustedes como estudiantes no ejecutan la propuesta. Si viene la municipalidad, si viene la organización y la empresa y quiere ejecutar la propuesta, aquí ya tiene como unos indicadores de logro, podemos decir, al momento de que ya va a haber el cortejo, si realmente eso puede estar sucediendo. Es un método de evaluación a futuro, ¿verdad? Entonces, para ir conociendo, pues, en los componentes nos pide como primer punto lo que es... Se me perdió el... Aquí está. Como el punto nos pide lo que es el objetivo general. Simplemente, aquí tenemos un ejemplo de un objetivo general que simplemente, pues, está copiado, ¿verdad? El objetivo general, disminuir con gestionamiento vial en Cádiz de Alianza, en el mercado central de San Pedro García. Bueno, hablemos de los indicadores. Los indicadores deben de cumplir con tres características principales. ¿Sí? La cantidad, calidad y tiempo. ¿Sí? Por acá nos dice parámetro de medición a futuro y tiene tres características. Pero, ¿qué es un indicador? Acá nos dice que es un parámetro de medición a futuro. Quiere decir que en una medición a futuro usted va a hablar de cuál va a ser el comportamiento por medio de tres características. Cantidad, calidad y tiempo. Si nos vamos al ejemplo, dice, al segundo año. Ah, bueno, muy bien. Ya se cumplió con el tiempo. Luego dice, de la ejecución durante el proyecto para construcción de plaza pública municipal. Sí. Disminuye el congestionamiento. Ah, bueno, y hablamos de la calidad. Ahora la cantidad. Dice, bien, en un 95%. Entonces, ya estamos dando una cantidad. ¿Verdad? Entonces, ya estamos diciendo que el segundo año se abrió el congestionamiento en un 95%. Gracias a la implementación de la propuesta. Muy bien. Entonces, eso es un indicador. Lo debemos de delimitar para nuestra investigación. Sí, lo debemos de delimitar. Y poder presentarlo ya a nuestro respectivo asesor. ¿Verdad? Esos serían indicadores, los parámetros de medición. Ahora vamos a ver los medios de verificación. Yo pienso que en algún momento en su trabajo, vida laboral, vida de día a día, encontramos medios de verificación. ¿Cómo voy a verificar yo a futuro si realmente eso se llevó a cabo? ¿Verdad? Estas palabras son todas las fuentes de información para verificar el cumplimiento de los objetivos. Todas las fuentes de verificación. En este caso, en concreto, tenemos, por ejemplo, entrevistas, encuestas, control interno de la Policía Nacional de Tránsito, estadísticas de la dirección municipal, dirección de mercados municipales. ¿Verdad? Más que todo, como hablamos de congestionamiento, más está relacionada a la policía, a la municipalidad, ¿Verdad? Puede ser alguna entrevista, encuesta, que sea algún tipo de persona que esté por ahí, que conozca sobre el congestionamiento. Entonces, por medio de esos medios de verificación, se puede saber si se va a lograr al segundo año un 95% de solución. Muy bien. Y cooperantes de esos supuestos. ¿Qué son los cooperantes de esos supuestos? Son personas, son instituciones internas o externas a la investigación que contribuyen con verificar el indicador. O sea, con verificar si realmente al segundo año hay un congestionamiento de un 95%. Entonces, ¿Qué nos puede dar en este caso? La DMP. Perdón. La PMT, Policía Nacional de Tránsito, contribuirá con verificar y controlar que los vendedores no se coloquen en las calles. Con eso nos va a contribuir la PMT para lograr el objetivo general, para disminuir el congestionamiento, así como está desde esta perspectiva. Muy bien. Entonces, aquí ya tendremos y en el numeral 15 solo ponen ustedes indicadores, dos puntos, ponen los indicadores, medios de dedicación, dos puntos, ponen los medios de dedicación y supuestos cooperantes, dos puntos y ponen ahí. Esos son importantes. Luego viene lo mismo, solo que para el objetivo específico, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo acá de ciencias de la educación, ¿verdad? Donde tenemos que el objetivo es mejorar el aprendizaje de lectoescritura de los estudiantes. ¿Cuál va a ser el indicador, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el futuro? Dice, al primer año después de la implementación de herramientas metodológicas de lectoescritura, ya estamos hablando del primer año, que sería el tiempo, calidad, que sería se mejora el aprendizaje de los estudiantes de primer ciclo escolar en un 80%. Ah, bueno, entonces ya hablamos de ahí cantidad, calidad y tiempo, ahí lo podemos observar. Luego, pues, tendríamos las fuentes de verificación o los medios de verificación, reportes de finales del ciclo escolar, guías metodológicas, listado a participantes, actas de promoción de estudiantes, escolar, ahí se puede ver de una otra manera. Si realmente, pues, al primer año después de implementar estas herramientas, se mejora el aprendizaje de los estudiantes. Esas son las fuentes de información o los medios de verificación. De último, tenemos a los opuestos o cooperantes que son entidades o personas internas o externas de la empresa que nos pueden contribuir o ayudar con el desarrollo de la investigación. En este caso, dice que el director del centro educativo apoya las actividades de implementación de herramientas metodológicas de la estructura. Por lo menos, dice que hay una como intervención en donde el director posiblemente está empezando a dar un poquito de apoyo, luego entraría un poquito más de lleno ese tipo de investigación, posiblemente. Pero solamente es un supuesto cooperante que posiblemente se dé, posiblemente no. Ahora, recordemos que depende un poco de la ejecución también. Sin embargo, a nivel de un encierro de la mala, usted no ejecuta su investigación. Usted la deja a nivel de presentación. Perdón, a nivel de planificación es la cosa. Planificación. Bueno, estos son los indicadores, medios de verificación o supuestos o cooperantes del objetivo específico. ¿Verdad? Ahí tenemos el ejemplo. Muy bien, compañeros, y así a grandes rasgos, pues ya terminamos de ver lo que es la evaluación del objetivo general y el objetivo específico. Con esta explicación así detallada o bien explícita, espero que haya sido bastante de su agrado y que realmente hayamos conocido cómo elaborar todo el modelo de investigación y proyectos de los mismos. ¿Verdad? Claro, tendremos algunas otras intervenciones en donde hablaremos de temas de las diferentes carreras y algunos otros tips que les pueden ir sirviendo. Entonces, favor de ir en no perderse en ninguna clase grabada de este semestre. Entonces, ahí tenemos el ejemplo ya con el desarrollo de los 16 numerales. Aquí está el formato ya actualizado, el de este semestre y ustedes puedan utilizar. Claro, es bueno descargar el que está en la página de la universidad. Entonces, recordemos siempre de ir actualizándonos nuestros documentos. Los documentos ustedes los encuentran en la plataforma, a veces, pues hay algún tipo de cambio que es importante tomar en cuenta. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones importantes antes de terminar con la presentación. Es que ustedes deben de utilizar la debida redacción. Muchas veces no, no, nosotros redactamos en primera persona, hay que redactar en tercera persona, no utilizar gerundios, utilizar los signos de puntuación adecuadamente, ¿verdad? Y eso es lo que proviene en la segunda, en la segunda, ¿verdad? Muy bien. Luego vienen los efectos cuantitativos, es decir, para, para cualquier carrera menos, ciencias públicas sociales y ciencias de la educación. Para este tipo de efectos se debe comprobar numéricamente, no inventarse los datos, se debe ir a extraer los datos de cuál, de lo que se le suscita en el efecto. Entonces, eso sería en cuanto a efectos cuantitativos. Conocer el énfasis de sus respectivas carreras, si usted es de agronomía, debe conocer cuál es el énfasis, lógicamente. Y así, sucesivamente, con las diferentes carreras, que muchas veces el estudiante desconoce a qué carrera está inscrito, no digamos a qué, con qué énfasis, ¿verdad? O si de repente hay alguna especialidad. También es importante conocer el léxico técnico de cada carrera, ¿verdad? Que ustedes vayan utilizando y conociendo sobre utilizar nombres científicos, ¿verdad? Esto viene específicamente para la Facultad de Ciencias Naturales y de la Miente, porque a veces tesis que los estudiantes pues no agregan esos nombres científicos, ¿verdad? Para las demás carreras, pues lógicamente se les puede pasar por alto. Sin embargo, a todos los estudiantes de Ciencias, perdón, Ciencias, se me fue ahorita el nombre, Ciencias Naturales y el Ambiente, recordemos que los nombres científicos van hasta Concursiva y algunas especificaciones ahí en cuanto a Taxonomía se deben de utilizar. Bueno, estas son recomendaciones bastante importantes, ¿por qué? Por ejemplo, usted está elaborando su dominó, incidencia de mosca blanca, pero si no lo sabemos el nombre científico no vamos a poder ponerlo, no podemos divorciar el nombre común del nombre científico. Sería en Ciencia Mosca Blanca entre paréntesis Bemea Tabasi, creo que me acuerdo cómo se llama, Bemea Tabasi, cierran paréntesis en el cultivo tomate, ahora en paréntesis ponen el nombre científico del tomate, por ejemplo, Solanum licopérsico, si no estoy mal, L, cierran paréntesis en tal lugar, ¿verdad? Entonces se dan cuenta es bastante un poquito complicada la redacción en estas facultades, ¿verdad? Es importante que ustedes conozcan bien cómo hacer ese tipo de redacciones en el dominó y en toda la tesis especialmente, ¿verdad? Muy bien, aquí está lo importante que yo les mencionaba, tener por lo menos tres propuestas del numeral 1 al 6 y 10 para presentar en la primera sesión de trabajo. Claro, si usted tiene una propuesta y está bien definida y su profesional independiente considera que con eso estamos bien, está bien, pero lo ideal para ustedes no estar ahí un poquito al aire, ¿verdad? Tener unas tres opciones, pero claro, primero la que es fundamental, luego algunos comodines que puedan ayudarle y poder, bueno, el asunto es que si a veces el tema no procede, se le consulta al estudiante si tiene alguna otra propuesta, si no las hay, pues tiene que ir otra vez el estudiante de buscar información y ver si realmente la propone. Por eso es que se propone que sean tres propuestas del numeral del 1 al 6 y el 10 que es lo que se solicita. Otra situación importante es que solamente el asesor metodólogo asignado, porque nosotros no se asignan como ustedes, tiene la potestad de autorizar el dominó. Por ejemplo, si algún estudiante quiere que yo le apruebe el dominó y el estudiante sea de la licenciadora de paz, no se podrá, ¿verdad? Porque lo único que puedes autorizar y solicitar el código de aprobación sería, en este caso, el asesor asignado, ¿verdad? Esto también es básico. Muy bien. Hablemos un poquito, hablemos un poquito de el procedimiento hasta el momento. Ahora, ustedes ya ahorita ya conocen sobre el dominó, esto ya podemos llenarlo adecuadamente. Entonces, lo que se necesita es que ustedes vengan y propongan esa propuesta para que ustedes dan inicio con su investigación. Hablamos del número al 1 al 6 y el número al 10 que deben de presentarles a sus asesores asignados, ¿verdad? Claro, ya tuvo que haberlo revisado su profesional independiente. Ahorita vamos a hablar un poquito del proceso. Usted viene, usted se inscribe con los bosques sales, ya hizo las gestiones en línea, ya solicitó la asignación de asesor, lógicamente, y de repente ya le llegó el correo, le notificaron a usted y le dijeron a usted quién va a ser su asesor, ¿verdad? Para que coordine con él la revisión de sus respectivas etapas. Muy bien, sabemos que usted debe de contratar porque este semestre usted no paga mensualidades, usted debe contratar a su cuenta, usted lo elige, usted analiza a quién y hace algún tipo de convenio o contrato que está en la página de la universidad con algún profesional independiente. Para este semestre es cualquier egresado de la Universidad Rural de Guatemala para específicamente este semestre. Por lo tanto, después de que usted ya tiene ese convenio, podemos decirle, pues, él ya tiene que de alguna otra manera revisar, estructurar, darle algunas ideas y que entre los dos ustedes, pues, formulen esas propuestas del numeral 1 al 6 y el numeral 10. Bueno, cuando ya tengan esa parte, ustedes se conectan con el asesor o metodólogo asignado, revisan si esa propuesta procede o no procede y si procede, él le va a solicitar algunos requisitos, los cuales son los siguientes, se los voy a decir, no tengo acá una presentación como para que ustedes los copien, pero pueden ustedes de nuestra manera tomar nota, ¿verdad? el primer requisito para aprobar el dominó y mandar a solicitar un código de aprobación de hipótesis, podemos llamarle, muchas veces, a veces les cambia un poquito el nombre, pero ustedes deben de enviarle a su asesor lo siguiente, boleta de inscripción con valor de un quetzal a programa de grabación donde asignaron el asesor, la boleta de inscripción de un quetzal nuevamente, solo que esta es de inscripción a la universidad, ya hablamos de dos boletas de pago de un quetzal de la inscripción al programa y a la universidad, son los dos tipos de boleta, aparte de ello, pues lógicamente el dominó en Word, el dominó firmado, lo que les va a pedir el asesor solo sería el dominó en Word, luego vendría lo que es el formulario de asesor independiente donde firma el asesor independiente y usted, el colegio activo de la persona y ya con esa documentación falta el DPI suyo de lado y lado, ¿verdad? Ya con ese conjunto de documentos se los envían al asesor asignado y él tiene la potestad o la obligación de poder venir formular algún tipo de correo y enviar esas solicitudes que le asignen a un código. Usted debe de, en lo que usted espera a que le aprueben ese código, puede seguir avanzando, terminar el dominó, empezar a hacer boletas, qué sé yo, ¿verdad? Hasta que usted ya tenga aprobada la etapa número 1 con el código, esperemos que se lo asignen pronto, cuando ya tenga ese código, usted tiene la, el derecho de poder ingresar ya a una etapa número 2, ¿verdad? Ese es el panorama, en el camino ustedes se van a ir dando cuenta, pero siempre es necesario recordarles que no se desespere, ¿verdad? porque este proceso lo pueden ver un poquito amplio, pero si ustedes son pilas, yo sé que lo van a revisar rápidamente, de hecho, yo ya tengo un montón de estudiantes que ya tienen profesional independiente, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar. Bueno, esas son las recomendaciones importantes, así es de que eso ha sido la clase del día de hoy, voy a presentarles el código QR de la presentación del día de hoy, solo voy a presentarlo de una otra forma y espero haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, yo traté de la manera de que fuera lo más, bueno, podemos decir breve posible, aunque también me tardé bastante tiempo para poder explicarlo y espero y todo haya quedado muy claro. Claro, recordemos que si hay alguna duda, consulta, lo pueden hacer ahorita en tiempo real al correo del curso, sabemos cuál es el correo del curso, ¿verdad? Así es de que vamos a ir resolviendo algún tipo de dudas que tengamos, vamos a resolver, tenemos 20 minutos hasta cuando ingresen los profesionales, así es de que vamos a resolver dudas unos 5 a 10 minutos y luego, pues, vamos a dar un receso en lo que me pongo de acuerdo con los profesionales, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Por acá me pregunta si me puede facilitar las presentaciones de las clases ya que yo estoy sacando el curso de propedéutico, es decir, si me serviría para los parciales. Claro, usted puede venir y descargar el código QR que actualmente pues está por acá, usted debe de escuchar toda la grabación y encontrará los códigos QR de las presentaciones, ¿verdad? Muy bien, por acá tenemos una pregunta interesante. Entonces, de la etapa, bueno, del numeral 1 al 6 y 10 y 10, ¿verdad? Solo hablamos de 7 numerales, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último sería el 10. Debemos presentar al asesor interno, o sea, al asesor metodólogo, es decir, presentar de una vez los 3 dominos de nuestras propuestas para ver cuál es el aprobado, solo presentamos árbol y llenamos en la sesión con el asesor interno. Lo ideal es que ustedes empiecen a utilizar ya el formato del modelo de investigación y proyectos dominó que yo presento en pantalla, el cual está en la plataforma de la universidad. O sea, de una vez vamos al dominó, solo que del numeral 1 al 6 y el numeral 10, ¿verdad? Tres propuestas para que el asesor venga y elija, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a ver una duda que tengo por acá. Dice, dedicándole unas 4 horas diarias a la realización de la tesis, ¿en cuánto tiempo podría entregarse suponiendo que se avance correctamente todo el proceso? Si hablamos de 4 horas diarias, diarias, yo le diría que usted en un mes y mucho, dos meses, si fuera demasiado que a usted le cueste demasiado, usted estaría casi terminando su investigación, ¿verdad? El asunto es que le dé el tipo de seguimiento con el asesor asignado, con su profesional independiente, ¿verdad? Ok, pienso que ya respondimos esa pregunta. Vamos a ver otra duda que hay por acá. Seamos todos bienvenidos. ¿Puede realizarnos una demostración de cómo encontrar en la página web a los asesores externos? Ahí hay, no he revisado, pero ahorita vamos a revisar dónde estarán los asesores externos. En la plataforma ustedes busquen en documentos y encontrarán ustedes los egresados. Ahí encontrarán ustedes porque ahorita actualmente usted puede utilizar a cualquier profesional independiente que sea egresado de la UNICEA. O sea, cualquiera. Claro, que sea relacionado a su carrera. Si usted va a ser administrador, pues lo ideal es que sea un administrador colegiado activo. Pero vamos a buscar una ruta, voy a ver si están publicados esos nombres, pero lo que sí sé es que están publicados todos los graduados. Si usted puede buscar entre los graduados a alguien que le pudiera apoyar, ¿verdad? O mi recomendación es algún catedrático, de repente algún catedrático de la Ciudad Rural que ya se ha egresado que le pudiera apoyar. Muy bien. Dice que yo tengo ya el asesor externo, pero el asesor interno no me lo han dado la universidad, ¿ok? Espero que ya se hayan, ya se hayan inscrito, solicitado la asignación de asesor y pues que ya pronto les llegue esa asignación. Pueden consultar en secretaría en que puede, ellos de alguna otra manera pueden de repente consultar en cartera, ¿verdad? Ellos son los que asignan, en este caso, los asesores, ¿verdad? Muy bien. Quisiera saber cómo se puede comunicar con los asesores independientes. Pues ahorita son cualquier asesor, cualquier egresado de la Universidad de Guatemala puede ser asesor independiente, ¿verdad? Ya ingresé a la lista de asesores independientes, pero no veo algún correo o algún número de teléfono para lograr comunicarse con el asesor que elegí. Pueden de repente abocarse a secretaría y tal vez pueden apoyarles en darles tal vez el número, de repente algún tipo de registro por ahí, pudiera ser, si ellos pueden darle algún tipo de seguimiento. Los secretarios de sede creo que ellos tienen un listado de los que de repente están en proceso de certificación. Yo como asesor, pues, y el que doy la clase no tengo a la mano ese listado ahorita como para poder proyectárselos, pero lo ideal es que vayan a la secretaría, consulten sobre ese listado que se encuentra por ahí, pero solo son los que están en proceso de certificación para el próximo semestre. Entonces, recordemos que este semestre puede ser cualquier egresado en la universidad rural. Consejo, ustedes pueden venir y ir a la sede a la cual ustedes están asignados, la más cercana lógicamente, y le consulten a la secretaria, ¿verdad? ¿Quiénes son los egresados? ¿Quiénes son los posibles que realmente son pilas? Los secretarios se dan cuenta de quiénes son pilas, quiénes son inteligentes, que son buzos en el desarrollo de la investigación porque ellos conocen, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser un consejo que ellos puedan apoyarles en poder identificar a una persona o un asesor externo que realmente les vaya a aportar a su investigación, ¿verdad? Eso es lo que se requiere, que vayan a aportar a la investigación. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra duda por acá. Si tienen alguna duda, consulta, pues ya tenemos unos dos minutitos para poder ver esa parte. ¿Verdad? Muy bien. Por acá me consultan si voy a compartir el documento. Por ahí encontrarán ustedes el código QR donde ustedes pueden descargar el documento. espero y esa metodología pues funcione y que todos puedan tener acceso a esa investigación. Muy bien. Bueno, pienso que ya no, bueno, no veo alguna otra pregunta. Creo que ya estamos llegando al momento en que ya no hay muchas preguntas o ya no hay muchas preguntas y espero que la afluencia de reciente sea bastante también. Dice por acá, ¿Debemos utilizar el Word reciente de este año? El Word reciente de este año. No sabría decirle qué implicaciones pudiera tener si su asesor, a veces cuando tiene usted una versión y su asesor otra, al momento de enviarlo cambia un poco el formato, ¿verdad? Sin embargo, pues debería consultarle a su asesor qué Word está utilizando y de repente usted utilizar una versión similar o igual para que cuando usted le mande su documento no se modifique mucho. Puede ser una idea. Si hablamos de las citas bibliográficas que se deben utilizar por medio de la plataforma Microsoft Word, pues lógicamente si usted está utilizando 2016, utiliza las nuevas ZAPA que aparezcan ahí. si ya se anima a utilizar el 2024, también sería ideal. Va a depender mucho de qué Word esté utilizando su asesor asignador. Bueno. Aún no me asignen al asesor interno, ¿cuándo me lo asignarán? ¿Cómo puedo saber los horarios de mi clase con mi asesor? Cuando usted, bueno, un poquito de paciencia, cuando usted lo asigne con algún asesor, ahí van a ir los horarios de atención, ¿verdad? Entonces, es de coordinar con secretaría y cartero para que le asignen un asesor. Yo no tengo un asesor interno o falta de necesidad y tampoco asesor externo. ¿Qué se debe hacer en este caso? Primero, empezar a consultar sobre la asignación de asesor interno y pues empezar a buscar porque el asesor externo que usted llama se llama profesional independiente y puede, puede de alguna otra manera buscar a alguien, ¿verdad? Eso ya es a su cuenta de riesgo y usted lo elige, ¿verdad? Aquí, aquí me mandaron un screen, gracias compañeros. Vamos a ver, uy, ahorita voy a proyectarles una información importante y que les va a servir de ayuda a todos y gracias a la persona que me lo envió. Vamos a mencionar el nombre, ¿verdad? Por, por la ayuda. Carolina Sonia, muchas gracias. Ahorita voy a proyectarles a sus compañeros. Vamos a llegar a ese punto, ahí tenemos el listado de los egresados. ¿Cuáles son los temas que están prohibidos para la ingeniería ambiental? ¿Desechos sólidos? ¿Basura? Esos son los que recuerdo. Veamos la clase número uno. En la uno creo que encontramos ahí la explicación de ingeniería ambiental. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, por acá creo que hay un poquito de dudas con la situación del listado de asesores externos, pero vamos a presentarles los que son para este semestre. Creo que ya no hay alguna otra duda por acá en el correo. Voy a presentarles entonces. Espero ya hayan descargado de un caso a otro la presentación. Ahorita voy a presentarles toda la pantalla para que nos vayamos a ver dónde está el listado ¿Verdad? De los egresados de la Universidad Rural de Guatemala que son los potenciales específicamente para este semestre. ¿Verdad? Bueno. Entonces ustedes se van a Google se van a la plataforma de la Universidad Rural y vamos a buscar ahorita la Universidad Rural. Muy bien. No, no, perdón. Nos vamos a a la página de la Universidad Rural. Ahorita vamos a proyectar. Sí, estoy proyectando. Muy bien. Vamos a Universidad Rural. Estando dentro de la página de la Universidad Rural se van ustedes a graduación graduados. Ah, bueno. Le dan clic en graduados. Dice lista de graduados. Lista de graduados por carreras. Ahí ustedes pueden ver técnicos universitarios, bacalabres en ciencias, bacalabres en artibus, licenciaturas, expertos sanitarios, maestrías, doctorados. Vamos a ver bacalabres en ciencias, que ahí entran agronomía, ambiental. en artibus creo que entran los de ciencias y sociales. Si no estoy mal, si es de la educación, todas las artes y todas las ciencias. Vamos a ver qué podemos ver acá. Está cargando. Por acá está la información de cada uno de ellos. Vamos a ver qué otro listado encontramos. Técnicos, universitarios, tal vez, no, licenciaturas creo que va a ser. Licenciaturas. Vamos a ver. Habría de listado títulos actualizados. No se puede visualizar. Vamos a ver si la descargamos. Según el correo que me enviaron, está ordenado y clasificado de egresados. Permítanme. Licenciatura con correo electrónico. Tal vez por eso se generó este nuevo listado hasta abajo. Nos vamos al listado de graduados y nos vamos a licenciatura con correo electrónico. Ahí está, ¿ven? Entonces, tenemos a todos los egresados de la Universidad Rural de Guatemala, administrador, congreso naturales renovables, desde Guatemala, de Amatitlán, por ejemplo. Ahí está el correo electrónico de cada uno de los, bueno, ya profesionales, ¿verdad? Entonces, es importante que, pues, se busque, ¿verdad? Vamos a ver si me encuentro por acá. Juan Sandoval, hay muchos ahí, o sea, si ustedes pueden ir buscando. ¿Verdad? Ahí pueden ustedes ir buscando. Ahí hay muchas personas. Ahí están todos los egresados. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí están listados de egresados para que lo tomen en cuenta, compañeros. Ahí me puse yo un poquito a indagar también. Entonces, vamos a presentarles nuevamente el código QR de la presentación del día de hoy. Ahí encuentran ustedes los egresados. Creo que hay algunas otras preguntas. Vamos a ver si respondemos unas dos más y luego hagamos cinco minutos de receso. Una pregunta aparte del asesor que la unidad nos asina. Nosotros tenemos que contratar a otro asesor. Para los que estamos en etapa uno, sí deben ustedes de contratar a un profesional independiente. Veamos la reunión informativa que está acá en el curso y ahí encontraremos más información sobre esto. Dice que ya tiene aprobado el código o el formato dominó. Este fue en el año 2020. ¿Qué procede? Pues lógicamente solicitar la asignación de asesor y pues lógicamente el asesor le dirá si necesita el profesional independiente o no. La necesitan cualquier estudiante que esté en etapa uno o dos. Ya los que están avanzados de la etapa dos, en adelante, tres, pues ya no necesitan del profesional independiente para este semestre en específico. Es bueno ver la clase o la reunión informativa que está acá en el curso en YouTube. ¿Verdad? Dice ¿Cómo se podría hacer para poder programar las sesiones con nuestros asesores internos? Ya que yo por motivos trabajo no puedo ingresar a las cinco y después ya no puedo entrar. Programar sesiones no se puede. Ustedes entran a las salas y ahí se les atiende porque a veces antes se programaban, ahora ya no se programan las sesiones de trabajo. Ustedes ingresan a la etapa correspondiente y listo. Dice que yo he hablado con secretaría de MICEI y no tienen información alguna referente al programa de grabación y a la fecha aún sigo en la espera de información. Programación es un poquito independiente. Si hablamos de la asignación de asesor sería con cartera. Programa de grabación no asigna los asesores. Dice en torno al programa de acción y proyecto de tesis dicho proyecto tiene validez total para estudiantes de noveno semestre. Estudiantes de noveno semestre sí pueden iniciar con el desarrollo de su tesis con la observación de que si usted termina y no tiene cierre de pensum ahí se congelaría. Usted no puede enviar la plagio porque se necesita del cierre de pensum. Ese es el único detalle importante que ustedes deben de conocer. Pero sí pueden iniciar el proceso. Sin embargo a veces a algunos asesores les damos un poquito de prioridad a los que ya tienen el cierre pero también es así de que pueden ingresar y empezar sí se puede. ¿Dónde puedo descargar el formulario dominó actualizado? Váyase a la plataforma de la universidad se va a la pestaña donde eduque documentos estudiantiles y buscan el listado que está ahí el modelo dominó. Siempre es bueno indagar conocer sobre la plataforma de la universidad de la página y está mucha información precisa e importante. Muy bien. Entonces pienso que por acá vamos a dejar unos cinco minutos. Voy a coordinar para el ingreso de los profesionales que tendremos ahorita la intervención dentro de cinco minutos. Así es de que nos vemos en unos minutos compañeros. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Compañeros estudiantes de los diferentes niveles académicos, lectura, maestría y doctorados. Por acá tenemos a la licenciada Dora Patricia de Paz Milén. Ella es licenciada o agrega de notaria. Tiene muchos, muchísimos más años que yo en el desarrollo de investigaciones dentro de la universidad rural. Ella es asesora igual que yo y pues en esta oportunidad nos va a estar apoyando en una actividad que tendremos también con el licenciado Cristian, ¿verdad? Entonces, ahorita le estoy escribiendo para que pueda ingresar porque también estamos por acá con el compañero colega, licenciado también Cristian Fernando que nos va a apoyar acá también con esta dinámica que tendremos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad tendremos un poquito de dinámica en donde el licenciado Cristian va a tener el papel de estudiante y él nos va a proyectar por acá un tomo uno de una tesis y vamos a ir viendo algunas correcciones principales que la licenciada como asesora y su servidor pues vamos encontrando en el desarrollo de esta investigación ejemplo que vamos a tener por acá que pues nos reservamos un poquito el nombre del dueño de ese documento de tesis solo para que ustedes tengan algún ejemplo para poder iniciar con sus programas con su tesis ¿verdad? Después de esta intervención tendremos algún tema importante que nos tocará también la licenciada Patricia de Paz que nos va a apoyar un poquito después de la revisión de esta investigación ¿verdad? ¿Nos sentía algunas palabras licenciada o pues damos inicio como usted guste Buenas noches a todos Buenas noches licenciado Cristian ingeniero Buenas noches Es un gusto estar aquí compartiendo esta noche esta dinámica educativa que vamos a tener el día de hoy y pues esperamos que sea de provecho para todos los estudiantes gracias Gracias licenciado Cristian podamos inicio Buenas noches a todos igual yo estoy ya listo Ya listo muy bien Entonces nos vamos a volgar un poquito más en el marco teórico que es donde hay un poquito de de ámbito de confusiones ¿verdad licenciada? Excelente Pensamos que las carátulas pues están en los modelos en la página que ustedes pueden utilizar e ir avanzando pienso que aquí no habría algún algún cambio importante o relevante pero sí sí se logra observar vemos por ahí algunas prólogo presentación índices ¿verdad? ustedes pueden ver ya el tomo 1 de esta tesis pues está terminado de hecho es una tesis terminada de años anteriores ahí está introducción planteamiento por ahí están algunas cuestiones en amarillo hagámoslo hagámoslo un poquito más grande ¿qué dice por ahí compañero? ahora lo lo grande ahí se ve dos líneas ok referente no sé si yo puedo tener en hipótesis dos líneas por ejemplo de lo que tengo identificado esa es mi consulta y aquí no puede desarrollar ajá lo escuchamos mi duda en sí bueno ya actuando como estudiante es que yo desarrollé al menos mi hipótesis y pues en esto solo hice dos líneas no sé si ocurre algún inconveniente que solo obtenga dos líneas de de esa investigación la recomendación que tenemos es que sean de cuatro o ocho líneas ¿verdad licenciada? cuatro sí el mínimo de líneas por párrafo serían cuatro líneas máximo ocho excelente estábamos en planteamiento del problema específicamente ¿verdad? en contexto yo hice algunas modificaciones se podría decir dentro del documento para que tal vez surgieran errores de forma no tanto de fondo sino que de forma en el documento por ejemplo se me viene a la mente ¿qué pasa si yo vengo y hago una negrita dentro del del documento y un subrayado no sé si si se puede hacer o bien o bien únicamente debe ser de negrita los los títulos por ejemplo si en este caso no no están admitidas las negrías ni los subrayados excelente no hay negrías no hay subrayados los títulos pues nos abstenen un poquito la negrita tal vez a los más principales aunque la instrucción es que no utilicemos negría muy bien aquí es un poco hablar de la proyección cómo es que se sacan las variables usted ya dio la clase entonces mejor paso lo siguiente marco teórico ya estamos en el marco teórico veamos desde aquí empieza el marco teórico ok por ejemplo esto aquí se debe haber corrido aquí lo estaba algo así yo le aquí había un documento vamos a eliminar unas cuestiones para que para que si sea aquí por ejemplo esto no sé si yo puedo dejar así mi texto por ejemplo aquí está completo pero me sobraron esas dos líneas como tal ok se les ruega no utilizar líneas viudas y huérfanas creo que es una investigación que les dejé de tarea el día de hoy a los estudiantes ya nos adelantamos un poquito la respuesta pero se utilizan líneas viudas y huérfanas también lo importante es también que marco teórico debe de iniciar en una página aparte solita para que ustedes para que nos de los estudiantes marco teórico debe de iniciar en una página aparte sí otra corrección es que debe de tener una pequeña introducción acerca del marco teórico en qué consiste cómo se estructura de importancia en la investigación entonces esta introducción puede ser de por lo menos media página agregue ahí algún tipo de observación introducción de al menos media página así como este primer párrafo bueno usted es el estudiante usted hizo su documento ¿es el correo parafraseado o es copiado literalmente? fíjese en género que yo lo hice parafraseado de un libro como tal entonces aquí yo tengo el paráfrasis le hice la cita adecuada no sé si está bien bueno yo le puse el número de página usted me indicará si también debe llevar un número de página o bien se las debo quitar vamos a ver licenciada ¿qué opinas? según mi criterio perdón perdón este es directamente del libro este es directamente del libro parece tipo de fuentes bibliográficas entonces si lleva perdón me imagino que al ser tal vez de un libro por eso fue mi razonamiento de dejarle el número de página posiblemente aunque bueno creo que en la última reunión si era parafraseado mencionaron que pues no pudiera llevar número de página a menos que sea copia literal no sé si estoy mal licenciada ¿qué opina usted sobre eso al respecto? si en este caso como como lo mencionó al ser copia textual si debe llevar número de página y si está parafraseado no lo lleva ok entonces en el caso suyo si usted parafrasease el parálogo pues se quita el número de página ¿verdad? excelente voy a seguir bajando ¿hay un espacio entre párrafos entre el primer párrafo? aquí se me movió aquí se me movió al momento de editar que normalmente pasa se van a dar cuenta que por ejemplo el asesor hace unas observaciones y más adelante se le corre todo el documento es normal si es importante un espacio entre párrafos para que lo vayan tomando en cuenta ¿verdad? aquí ya hablamos de la cantidad de líneas recomendadas de 4 a 8 líneas ¿verdad? vamos a ir entrando pues ahorita porque ahí está movido el documento podemos ver líneas viudas huérfanas en el desarrollo ¿verdad? ahí está un párrafo menor a 4 líneas otra observación es que observo varios párrafos del mismo autor por lo menos tres seguidos y esto puede generar un alto porcentaje de plagio por lo tanto la recomendación sería agregar comentarios propios intercalados entre estos párrafos para evitar ese porcentaje alto que aunque aparezca citado le puede generar por por exceso de cita bibliográfica muy bien entonces debo de de argumentarlo agregar comentarios propios entre cada párrafo muy bien debo debo de poner por ejemplo el comentario aquí abajo o lo debo citar luego del punto en un párrafo aparte la instrucción que tenemos genera un párrafo aparte y escribe otro párrafo con su criterio propio criterio propio el marco teórico ahora es parafraseado pero también lleva párrafos de criterio pero que no solo se dediquen a parafrasear parafrasear todo el documento muy bien aquí yo lo que hice fue citar una página web quería ver si estaba bien ya que me surge la duda si tenía que colocar también por ejemplo el link la url hasta abajo si la url como tal si 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 nos la pide en este caso el programa web pienso que si debería ir sin embargo es recomendable pues no utilizar de muchas páginas web que no sean demasiadas y si va a utilizar que sean de fuentes confiables ¿verdad? como por ejemplo wikipedia rincón del vago monografías pues no no se recomienda utilizar por el tema del plagio ¿puedo utilizar tesis externas que ya estén publicadas por ejemplo el link de la tesis o debo citar al autor como tal si es de parte del link que lo estoy adquiriendo bueno según mi criterio como yo les recomendar a los estudiantes que lo citemos como tal es no sitio web sino documento de sitio web ¿verdad? porque es una es una tesis que está que está de manera digital ¿verdad? ok a veces también hacemos cita de una cita quiere decir que usted le citó a alguien que este alguien citó a alguien ¿verdad? también hay una forma en norma zapa de ver eso no sé qué opina licenciada estamos bien por ahí ¿tiene? si está correcto ingeniero sí está bien está bien si es que la que tiene más experiencia acá más años en el programa es usted sí dejamos ahí vemos nuevamente el mismo error ¿verdad? de varios párrafos de la misma fuente ¿verdad? ok muy bien yo lo corrijo licenciada por ahí tenemos un listado la última instrucción es que no utilicemos listado ¿verdad? que sea de manera de párrafo ¿verdad? muy bien los listados ¿cómo serían de manera de párrafo más o menos? yo vi que ponían por ejemplo evaluación de inventarios coma y después sigue el siguiente evaluación de propiedades coma y el siguiente si quiere tal vez dar el ejemplo por ahí vamos a ver si podemos la forma siguiente le quitamos el le puede dejar los numeral los insis las literales perdón entonces a, b, c siempre con una respectiva coma ¿verdad? inmersas en un párrafo ¿verdad? ¿sí estaría bien? sí por ahí pudieran ser inmersas en el párrafo así hasta terminar esperando que llegue a las cuatro líneas mínimas ¿verdad? vemos el ejemplo ahí vamos a ver si nos llega a las cuatro líneas vamos a ver ¿así estaría bien? sí estaría bien ¿cuántas líneas tiene ese párrafo? ah sí tiene 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 varias líneas porque empieza desde aquí arriba si empieza tiene 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas ok párrafos no me hubiera esas ocho líneas aunque creo que hay un párrafo en medio por ahí hay una cita bibliográfica ahí tendría que agregar quizás algún comentario previo para ampliar ese párrafo muy bien lo que se les sugiere también es como que vayan identificando sus errores al menos propios para que después no se vuelva a cometer esos son comentarios propios que yo lo imagino que también de la misma manera deberían también tener los estudiantes su propio control para que sí en la próxima corrección ya sepan dónde tienen el error y también de que no se vuelva a repetir y ahí también sí, también sería la misma la misma situación en cualquier listado que tengamos ¿qué pasaría? disculpe ingeniero si realmente necesitara enlistar algo o sea que no haya otra forma de identificarlo me doy a la tarea tal vez de decir por ejemplo identificar el área el inciso A y doy un texto relativo a eso después B detectar y doy el texto ¿sí podría hacerlo? ¿o es si pudiera hacerlo siempre y cuando cumplamos con las cuatro líneas ¿verdad licenciada? ah perfecto o sea que si aquí le coloco el texto correspondiente a las cuatro líneas este texto es válido a mi criterio pienso que sí licenciada ¿qué nos opina? sí así sería la forma de escribir cada una de las literales excelente lo que se busca es que no hagan espacios vacíos ese es el fundamento del marco teórico para que pues tengamos páginas completas ¿verdad? muy bien ok si hay varios un solo autor de una dos tres cuatro páginas varias varios párrafos incluso más de una página diversificar diversificar las citas miliorágicas ¿verdad? muy bien vamos a corporarlo en donde tengo entendido que si pueden utilizar las literales de una manera literal sería una copia literal de alguna ley pero no es muy recomendable pues copiar demasiadas leyes ¿verdad licenciada? usted que es de derecho sí así es se recomienda comentar más que todo y hacer un análisis respecto a los artículos quizás en una forma global y no textual perfecto recordemos que mientras menos párrafos copiados literalmente tengan menos plagio van a tener lógicamente también aquí tengo yo una cita de un libro fíjense licenciados pero no sé si está bien ya que únicamente le coloqué esto y no sé si se me olvidó la página como tal o bien ¿cómo es que lo puedo editar para colocarle la página? ok la página la va a agregar solamente si es copia literal si es para preciado no va a agregar número de página ok yo lo decía yo lo decía que no lo había tomado literal de un libro sino que tal vez de un texto entonces a veces ocurre lo que es el libro cuando se hace la referencia al libro o bien una sección del libro que tal vez sería la página concreta al momento de parafrasear al momento de parafrasear sí solo únicamente debo describir el 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 apellido muy bien el autor a veces se obvia el autor cuando es un autor corporativo cuando es una empresa por ejemplo muy bien aquí hay otro que es igual parafraseado del autor ok puedo parafrasear a organismos internacionales así como esto ok qué opina licenciada la escuchamos sí eh parafrasearlo eh lo único que al momento de hacer la cita se recomienda que no utilice abreviaturas entonces al momento de editar cita lo coloque como autor corporativo y coloque el nombre completo la organización de las naciones unidas muy bien ahí estamos creo que quede así igualmente me imagino que aquí el INE instituto de la salud de estadística ok INE con sí la directriz sería no utilizar abreviaturas es decir el nombre de la institución completa y posterior a ello pues sí la abreviatura de lo contrario puede que el lector no identifique a qué se refiere ¿no? muy bien podemos ver esa fuente de Ramón Pineda Padilla Pérez editar editar fuente ahí nos dice el libro y se puso como ahí vemos algo importante ahí se puso como autor corporativo pero el autor corporativo se utiliza cuando es una organización o una empresa en cambio acá son personas entonces tiene que usted agregarlo individualmente donde dice autor y a la parte dice editar usted le da clic en editar va a pedirle apellidos nombre y creo que segundo nombre y agrega autor por autor cuando son más de un autor ¿verdad? muy bien sería por ejemplo Padilla Pérez ahí le va solicitando información y agregando autores ¿verdad? Padilla Pérez Ramón solo quiero aprender cómo agregar varios autores sin que no disculpa no hay problema agreguemos uno por uno ahí y este lo elimino ¿verdad? tienen que agregar el otro ahí se recuerda el nombre del otro no ese es nombre ahí ya tiene dos si le da aceptar ya le cambió un poco el orden y si le da aceptar nuevamente vamos a ver cómo nos tira la ahí cambió miren tiró solo los atributos superados por una y ¿cómo se llama esta? no recuerdo en ese momento tampoco me acuerdo ingeniero varios autores ¿cierto? si varios autores si porque a veces pues los ponen como autores corporativos y pues lo va a tirar de una manera distinta al leerlo cuando son varios exactamente así como está este que ya estaba bien hecho al momento que usted es muy viguesa las demás que usted tenía gracias al texto se modificaron es la ventaja automáticamente automáticamente verdad y es la forma en que se les recomienda a los estudiantes verdad que a ustedes pues se les va a facilitar el desarrollo del marco teórico al utilizar la plataforma Microsoft Word verdad para hacer sus citas bibliográficas no solo para eso para la bibliografía también muy bien aquí ya lo explicamos es otra cita bibliográfica de desarrollo ok ahí hay párrafos que no están justificados muy bien de margen a margen así exactamente recordemos como estudiantes que normas APA se utilizan únicamente para las citas del texto y bibliografía Universidad Rural de Guatemala tiene sus propios lineamientos en cuanto a márgenes los párrafos justificados porque normas APA nos establece otros criterios como por ejemplo este listado ingeniero si lo podría dejar de esa manera porque a mí me sirve que se vea y que se interprete así ok ¿qué opina licenciada? ¿qué podemos hacer por acá? vamos a ver pues de acuerdo a las últimas disposiciones tendría que ir como en el caso anterior con sus respectivos comentarios o explicación de cada uno muy bien explicaciones de cada uno o ponerlo en forma de párrafo por alguna manera en que se logre entender lo que usted quiera o se me ocurre también que podría ser como un cuadro insertarlo en un en una tabla o cuadro por el tipo de información que contiene ¿verdad? y podría colocarlo como cuadro uno tabla uno ¿verdad? solo de buscar la forma muy bien claro para que tal vez si lo puedo tener en tabla si se vea organizado siempre y cuando no si llene lo que es lo de la página como tal sí porque se refiere a estructura de estado de resultados ¿verdad? entonces si tendría podría ir así claro si me viene a la mente vamos a ver son uno dos tres tres entonces sería una tabla de tres me imagino vamos a parar el ejemplo con sus compañeros aquí estas tablas deben ir identificadas en algún otro lado por ejemplo en no sé si me viene a la mente en anexos o algo tiene que elaborar un índice de tablas ¿verdad? es contenido siempre de marco teórico solo que tendría que identificarlo en un índice como lo indica el ingeniero muy bien debidamente identificado exactamente por ejemplo tabla uno y pone el nombre que le considera la tabla ¿verdad? y recordemos al finalizar siempre agregar la fuente dos puntos y el autor de año de donde usted sacó la información esa información debe estar en tamaño de letra ocho perdón ocho la fuente tamaño ocho vamos a hacer un ejemplo y tal vez las referencias cartarcita ahí ¿es aquí ingeniero? sí ahí puede agregar alguna cita bibliográfica la que usted guste solo como ejemplo ¿verdad? veamos que sea tal vez de un informe generalmente de Carlos Carlos John González título de demostración año dos mil ocho editorial Santillana muy bien sí de Guatemala me dijo que era tamaño tamaño ocho sí ¿va aquí en la esquina izquierda? sí bueno según la comunidad la he utilizado sí solo le falta la palabra fuente dos puntos y ahí viene la autoridad muy bien no sé cómo los ha trabajado licenciada si así es la forma sí así es es ingeniero solo con la observación de que la cita debe de ir solamente con la inicial mayúscula no todo el texto del ah ok vamos a hacer la corrección y también si fue copia literal ahí sí yo recomiendo agregar el número de páginas si es que existe ¿verdad? muy bien siempre es bueno bueno yo recomiendo cuando hay una tabla agregar un párrafo propio donde usted escriba la tabla ¿verdad? ese lo he manejado con tamaño normal tamaño 12 y la estructura siempre que dejamos el paréntesis para los compañeros ok no sé si por tiempo pues no sé cómo estamos ahí con el marco teórico alguna otra que se nos haya pasado licenciada puede revisar creo que no hasta el momento creo que también abordamos bastante subo un poquito subo a la página anterior solo quería ver una situación suba en general será que esta vez sí paso siempre se recomienda páginas completas de verdad que no existan líneas vacías de arriba abajo un espacio entre párrafos todas las cuestiones de forma que son lógicas y es importante tomarlas en cuenta genero fíjese que yo llevo ya me adelanté hice el tomo 2 pero estamos viendo ahorita el tomo 1 ¿verdad? no sé si se lo puedo presentar de una vez bueno por tiempo me gustaría ver un poquito anexos que hay un poquito de cambios también pero no sé ¿qué opinas licenciada? si nos adelantamos si 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 no lo encuentro vives ingeniero no lo encuentro ok usted realizó el documento de tesis por ahí vamos es importante pues que ustedes sepan dónde y cómo están desarrollando su documento me indicó que quería ver anexos del tomo número 1 ahí estamos el modelo dominó bueno ahí tenemos que utilizar el formato establecido por la universidad el cual pues el código si ustedes se van a la plataforma pues ahí tienen un dominó un poco distinto por ejemplo ahí el número de operación de hipótesis no iría el código F30 0709 cambió no va el número de carnet por ejemplo ahí donde está, dice elaborado por solo va el nombre esta información no iría ¿de este debe ir sellado? en la tesis no no debe sellado ¿verdad licenciada? es la instrucción que tenemos sí, en la tesis no solo en su papelería de huella académica ese cuaderno con esa información personal también ya no va ¿verdad? se elimina fíjese ingeniero que yo ya tuve un dominó aprobado pero en mi investigación que vemos acá hoy a fondo resulta que por ejemplo en mis temas del marco teórico podría agregar lo que es un poco de derecho comparado porque me doy cuenta que en algunas legislaciones no solo guatemaltecas sino que en otros países hay otras alternativas ¿yo lo puedo agregar después? ¿o debo iniciar nuevamente de de la primera clase para poderlo introducir? a mi criterio se pueden ir agregando siempre y cuando no bajemos de 7 ni subamos de 10 temas porque en ciertas veces de 7 a 10 temas ¿verdad? no sé ¿qué opina licenciada? sí se puede ir agregando y el asesor debe de hacer el cambio la solicitud de cambio al programa de graduación para que se tenga en la base de datos el el actualizado y al momento que usted presente su documentación para evaluación coincida con lo que está registrado en programa de graduación muy bien licenciada y por ejemplo fíjese que también me varía el nombre ¿qué debo hacer en ese caso? el nombre de la tesis exactamente ¿le cambió algunas palabras al que tiene aprobado? por ejemplo claro por ejemplo ya tengo aprobado este y quiero cambiarlo porque ya no me gustó estratégico en el control financiero sino que estratégico en el control bancario como tal ya que me di cuenta que en el desarrollo ya no era tanto el área financiera bueno se termina haciendo términos similares siendo el financiero pero lo estoy enfocando únicamente a bancos por ejemplo en este caso debe de hacerse la solicitud del cambio igual que como se lo indiqué en programa de graduación esperar la autorización de ellos para continuar con el trámite y si es de las ciencias jurídicas también tiene que hacer su respectivo cambio ante el colegio de abogados y notarios en su constancia negativa muy bien muy bien no sabe que tengo que ir nuevamente al CAMP para que me habiliten en ese nuevo tema ok pues no sé ustedes me indicarán si vemos lo del anexo 2 o prácticamente es bueno copiar lo que tiene usted en el dominó solo las hipótesis conoce usted los dos tipos de hipótesis que existen o que hay en la universidad que se utiliza si es ingeniero que ahorita ahorita no los tengo en mente ok se olvidaron ok imagínese si usted está en una evaluación interna que pasaría verdad desde ahí nace todo son hipótesis causal e interrogante ¿cuál es la causal? disculpe ingeniero ok es la que está entre comillas y la interrogante es la que está entre signos de interrogación lógicamente ok solo queríamos ver el anexo número 4 creo que ha cambiado un poquito para adelantarnos el anexo 3 el anexo 4 actualmente es la matriz de estructura lógica usted todavía tiene la boleta del efecto entonces se agrega el anexo 4 los demás se correrían un número ¿agrego otro? si sería como de agregar un anexo nuevo el anexo 4 sería la matriz de estructura lógica y el anexo 5 matriz de estructura de estructura lógica ¿esa cuál es? disculpe ingeniero muy bien esta está creo que está en la plataforma en el documento de sentirles creo que está un ejemplo si no estoy mal sino para la memoria es un método de evaluación futuro el comportamiento de los resultados creo que también si usted ya hizo el tomo 2 pues debería conocer que está en el anexo 2 del tomo 2 también ¿verdad? de hecho lo empezamos a explicar el día de hoy en los numerales 15 y 16 del modelo de investigación creo que es el tomino el día de hoy terminamos de dar la explicación del tomino ya este anexo sería el anexo 5 y sucesivamente los demás ¿verdad? muy bien solo al final del anexo 5 dice página 2 recordemos que cada anexo con su propia numeración de página ¿verdad? quiere decir que ahí va a iniciar con página 1 y cuando inicie el siguiente el siguiente anexo debería iniciar nuevamente con página 1 más que todo por numeraciones de página dice ingeniero que yo tengo un problema con esta numeración ¿cómo me ha costado? usted tiene ahorita la mente más o menos cómo es que se edita o lo dejo de tarea conmigo mismo si quiere sí está todo algo de buenas vamos a ver más arriba donde dice anexo donde dice anexo pues dé clic donde está ahí la para hasta ahí se va a usted donde dice no logro leer arriba correspondencia donde usted pone los saltos de página correspondencia va seleccionando ¿qué dice ahí arriba? es que no logro leer en correspondencia dice sobres etiquetas más claro que es un formato saltos ahí dice saltos arriba dice saltos 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 página siguiente ahí dice abajo página siguiente sí clic clic ahí está listo vaya a ver abajo ya está página uno y página dos ¿verdad? muy bien así de fácil ¿verdad? bueno con eso pues yo veo que ya tiene casi el tomo uno son las que estén haciendo sus correcciones y en la próxima lo revisamos ¿verdad? ¿cómo vieron? muy bien la cita ¿para cuándo podría ser ingeniero? ¿la puedo hacer la otra semana? por ejemplo bueno creo que la cita desde hace algunos semestres ¿verdad? licenciada pues ya no se utiliza el término son primero debe usted saber que son asesorías o son sesiones de trabajo ¿verdad? usted va a ingresar nuevamente ahorita estamos en etapa estamos viendo tomo uno sería etapa tres usted está en etapa tres va a ingresar nuevamente la próxima semana en etapa tres y vemos el espacio con los demás estudiantes y lo atendemos no es de que se le vaya a dar un horario específico ¿verdad? simplemente usted se conecta en la etapa correspondiente y ahí se le va a atender ¿verdad? muy bien ¿cómo es que seleccionan ustedes para atender a las personas? creo que los diferentes asesores tienen algunos criterios más que todo como internos para ir atendiendo a los estudiantes ¿verdad? algunos bueno me incluyo tales mandamos un link de asistencia ustedes llenan su asistencia y conforme ustedes van ingresando la puntualidad sobre todo se les va de una otra manera atendiendo ¿verdad? no sé si usted utiliza alguna otra metodología licenciada sí en el orden que van ingresando solicito que se anoten en en el en el chat de la reunión es decir en los mensajes de llamada y en ese orden voy atendiendo para pues ahí sí que el primero que entra sea el primero que que sea atendido muy bien bueno ahí tiene usted que actualizar los años recordemos que los últimos cinco años de sus proyecciones estadísticas son del 2019 al 2023 muy bien acá debe ser actual entonces debe ser actualizado usted debe proyectar entonces del 2024 hacia el 2028 perfecto pues con eso ya terminaríamos el tomo número uno que era la meta que teníamos para ti no sé si tiene algo más que agregar licenciada en este en esta primera fase no por el momento no no ingeniero ok gracias y muy bien licenciada no sé si usted tiene algunas palabras sobre el tema que íbamos a hablar con los de derecho el día de hoy si veamos tal vez lo de lo que hace las referencias en las referencias cuando están tenemos muchas referencias del motor yo les hago comentarios a los compañeros para qué hacemos tantas referencias de un motor para eso si el lector está leyendo la tesis y mira que solo tiene referencia de uno de uno de uno y únicamente se refiere solo a una persona para eso yo voy al libro de esa de esa persona y lo leo pues bien tal vez tiene otra traducción o que me pueda interesar más pero lo que si quiere es el aporte estudiantil como tal saber cómo podemos ayudar o solucionar este conflicto o bien dar a conocer nuestras propias ideas pero ciertamente el repetir muchas veces la referencia hace como que al lector le interese más leer lo de otra persona que lo propio eso tal vez es uno de los comentarios que les hago a los compañeros porque veo que tienen bastantes situaciones relacionadas al mismo autor ¿cierto? únicamente de una u otra manera el marco técnico debe ser propio de criterio propio ir apoyándose de algunos autores ¿verdad? claro todo en exceso es malo de una u otra manera desde esa perspectiva ¿sí? pues bueno entonces yo pienso que ahí tiene sus correcciones compañero realícelas ¿verdad? entonces pienso que ahí estaríamos con esta fase y entraríamos a la otra fase que bueno a bien la licenciada tal vez tiene algunas palabras que decirnos para los estudiantes de derecho en cuanto a algunas formas de crear algunas normas jurídicas ¿verdad? ella pues nos va a bien explicar en estos 15 minutos que todavía tenemos algo importante algún tips ¿verdad? tal vez va a tener que ser un poquito breve por el tiempo licenciada y nos vamos a ir por el tiempo ¿verdad? está bien y solo si pudiera dejar de compartir el licenciado para el licenciado nos deja de compartir y tal vez el licenciado pues ahorita el tiempo es suyo licenciada que estamos para servirles algún apoyo que necesiten estamos a la hora gracias pues el tema que se me ha solicitado y para desarrollar el día de hoy básicamente va enfocado a los estudiantes de derecho de las ciencias jurídicas y sociales perdón en cuanto al desarrollo de los resultados vamos a hablar un poco sobre las formas de crear las normas jurídicas que son la mayoría de las propuestas que se deben presentar en esta en esta rama en esta carrera y pues dentro de ella los estudiantes tienen las opciones de presentar como propuestas normativas jurídicas pero siendo estas leyes ya sean nuevas o reformas a las actuales acuerdos gubernativos acuerdos ministeriales acuerdos de entidades autónomas o descentralizadas hago la aclaración de que nuevamente verdad porque creo que se ha tocado en reiteradas ocasiones que los acuerdos municipales reglamentos municipales ya no son aceptables como propuestas de tesis debido a que ha llegado el el punto en que podríamos asegurar que hay tantos reglamentos y acuerdos municipales como municipios y más más de uno por cada municipio verdad que si es de desechos sólidos que si es de mototaxis entonces por esa razón ya no son admisibles estos temas dentro de las opciones que tiene el estudiante pues recordemos que en la facultad de ciencias jurídicas y de acuerdo a la metodología del marco lógico el estudiante debe plantear una propuesta innovadora dentro del ámbito de su carrera lo cual viene a dar a las diferentes normas jurídicas calco esto porque a veces solo se le da el nombre distinto al mismo reglamento municipal en vez de colocar un reglamento municipal se propone una normativa municipal que regule los mototaxis viene siendo lo mismo entonces acá vamos a ver cuáles serían los procedentes y qué diferencias encontramos en cada una de ellas algo de esto podría sonarles como podríamos decir que es como redundante o conocimiento que ya el estudiante para esta etapa debe de tener ya están estudiantes en el último año que ya han cerrado pensó y por lo tanto deben tener estos conocimientos vuelvo a reiterar que en el área de normas jurídicas estamos hablando de que son admisibles las propuestas de ley reformas de la misma o adiciones cuando hablamos de una propuesta de ley estamos presentando una ley nueva o sea inexistente que debe presentar algo innovador para solucionar una problemática si hablamos de reformas de ley el estudiante pues debe de presentar valga la redundancia qué es lo que pretende reformar por qué debe estar debidamente justificado indicar y tener el conocimiento de qué artículo y de qué ley es que pretende hacer la reforma como propuesta también podría ser una adición en los casos en que la ley omite algún punto que el estudiante considera que es importante y que se debe tener en cuenta y es necesario adicionarlo por lo tanto puede ser una adición de una literal una adición de un párrafo así como puede ser un artículo que se adiciona teniendo en cuenta que si existe por ejemplo un artículo 29 sería un y quiero insertar otro tendría que ser un 29 bis si hay un 29 bis sería un 29 ter obedeciendo a los diferentes libros y títulos o capítulos que contienen la ley que se pretende reformar cuando hablamos de las propuestas de reforma de ley adiciones propuestas de ley estas deben de tener actividades que son básicas y fundamentales en el desarrollo del resultado dentro de estas actividades pues se tiene que tener la los pasos del proceso legislativo pero no copiándolos de la ley porque para eso pues tomamos la ley la constitución la ley del organismo legislativo y ahí lo vamos a encontrar sino desarrollando como actividades ya en la práctica quién lo haría cómo lo haría qué órgano de los que tienen iniciativa de ley haría la propuesta por ejemplo entonces se trata de desarrollar esto también debe de acompañar la respectiva exposición de motivos que es una especie de justificación de la importancia de dicha reforma o de la ley asimismo se tiene que tener la los considerandos y el respectivo articulado perdón cuando hablo de los respectivos considerandos tienen que ir en un orden lógico de acuerdo a la jerarquía de las normas jurídicas empezamos invocando si hubiera algún tratado internacional que haya sido ratificado por Guatemala por ejemplo luego nos vamos a la constitución luego hablamos de lo que de la ley que se relacione en específico con la propuesta entonces vamos en ese orden de ideas los considerandos tiene que tener toda la forma de una ley basta con que el estudiante consulte cualquier ley observe quién lo emite cuál es el el orden lógico que lleva para presentar su propuesta y luego pues el articulado que básicamente es el artículo que va a reformar que va a proponer o que va a adicionar asimismo el cierre es de tener en cuenta que todas las leyes deben de tener una vigencia por lo tanto si voy a reformar un artículo tendría que colocar artículo 1 se reforma el artículo tal del decreto tal por ejemplo porque es la nueva ley que está siendo que está reformando la anterior y el artículo 2 por ejemplo si solo contiene un artículo sería la vigencia esto porque en algunas ocasiones cuando verificamos cuando reviso algunas tesis no tiene un artículo que que emita la la vigencia y en algunos casos es necesario también contemplar las disposiciones transitorias y finales si es que haber algún cambio en el en el proceso que amerite regular el cierre dado en el palacio legislativo en la ciudad de guatemala tal fecha y la firma es decir toda la estructura de cómo se presenta la iniciativa o la propuesta esto es para este caso como estamos un poco corridos vamos a hablar de qué pasa con los acuerdos tenemos que tener claro vamos a hacer memoria un poco de derecho administrativo que tenemos dos clases de reglamentos reglamentos jurídicos reglamentos administrativos cuando hablamos de reglamentos jurídicos son los reglamentos de ley vamos basta con consultar la constitución para saber que los reglamentos de ley son los que emite el presidente de la república cuando desarrolla procedimientos que la ley establece es decir la ley da parámetros generales y el reglamento ya especifica requisitos y procedimientos entonces estos reglamentos de ley los emite el presidente en consejo de ministros se conocen como acuerdos gubernativos aquí pasa un error frecuente al menos en las tesis que he revisado que colocan las actividades de un decreto cuando su propuesta es un acuerdo o sea tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos proponiendo un decreto o un acuerdo un reglamento de ley qué es lo que vamos a proponer para en función de ello describir las actividades en este caso las actividades son los pasos que implica la emisión de este reglamento este acuerdo gubernativo muchas veces es un me dicen voy a proponer una reforma del reglamento de tránsito y colocan congreso de la república cuando saben que el reglamento lo emite el presidente como ya lo mencioné en consejo de ministros son errores frecuentes en las tesis de ciencias jurídicas y sociales entonces cambian las actividades esta no lleva exposición de motivos y cambia también la forma de redactarlo desde el ente que lo emite en el tercer caso tenemos la propuesta de los reglamentos emitidos por entidades descentralizadas o autónomas estos son los reglamentos administrativos entonces estos reglamentos administrativos dentro de las entidades descentralizadas autónomas pues tenemos como autónoma la universidad de san carlos de guatemala el la junta monetaria tenemos dentro de la constitución la escuela nacional central de agricultura fuera de la constitución esto por decir algunos ejemplos la tenemos dentro de el municipio pero en el municipio ya están demasiado tocados los temas por lo tanto no son admisibles tenemos el comité olímpico guatemalteco la confederación deportiva autónoma de guatemala estas son las entidades autónomas constitucionales y fuera de la constitución tenemos por ejemplo el registro nacional de las personas el INAB instituto nacional de bosques por poner un por citar algunos ejemplos entonces en primer lugar tenemos que analizar qué tipo de entidad es la que va a emitir el reglamento si está facultado o no para ello porque dentro de las características de los entes tenemos que la descentralización y la autonomía confieren a estas personas jurídicas esa facultad de emitir sus reglamentos sus propios reglamentos entonces ese es el fundamento para hacer este tipo de propuestas pero al momento de redactarlo en la estructura no podemos establecer congreso de la república por ejemplo para hacer una reforma en la universidad de san carlos de guatemala por ejemplo no podemos colocar presidente de la república para hacer una reforma en la superintendencia de administración tributaria tenemos que irnos a observar también cuál es el ente superior y el rector el autorizado para la emisión de estos documentos aquí también pues varía la forma en cuanto a las actividades pues tenemos que conocer cuál es el procedimiento interno que esto requiere y también en la forma que se debe de establecer en la redacción teniendo claro quién es el ente facultado para ello podemos tener dentro de otras propuestas también la los acuerdos ministeriales como la palabra lo indica pues son aquellos que emite uno de los 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo entonces también va a variar tanto su su forma en cuanto a la redacción así como las actividades que desarrolla no sé si habrá alguna duda ingeniero o pues ahí estaríamos trate de correr lo más posible que pueda disculpe que las pusimos en esa situación estoy viendo en el correo pues que no hay dudas ahí estoy respondiendo en el correo algunas que pues hacen los estudiantes a veces entonces yo pensaría que pues no hay más dudas no sé si algún estudiante tenga alguna duda que la publique en el correo del curso de repente hacerse la licenciada yo les agradezco bastante también el apoyo brindado a mi persona más que todo al curso también que pues de una otra manera pues este curso es el el portavoz de toda la la forma de cómo elaborar una tesis verdad yo estoy anuente a cualquier observación cualquier situación que de repente pues ustedes escuchen y yo puedo de alguna manera corregirlas o darlas a conocer por este medio a todos los estudiantes del programa de grabación pues estoy viendo que no no hay ninguna duda por acá entonces yo sí les agradezco bastante la participación licenciada y para mí es un honor tenerla por acá y gracias les agradezco bastante el apoyo también y ahí colega para hacer la orden del ingeniero la simulación no somos tan buenos para actuar verdad pero realmente es parte del proceso y pues esta dinámica estuvo muy buena espero que se pueda repetir en alguna otra ocasión para seguir desarrollando ahí sí que o está llamando un poquito más la atención de los estudiantes para el desarrollo de su documento de tesis bueno muy bien yo les agradezco bastante el apoyo y pues por mí pues eso sería todo espero verlos pronto en alguna reunión yo estoy aquí para servirles cualquier situación les agradezco y bastante por el apoyo gracias buenas noches muy buenas noches buenas noches a todos gracias 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 muy bien comisiones estudiantes creo que es bueno ya dar por finalizar entonces la clase del día de hoy estamos sobre la clase número 4 realmente estamos en un proceso de mejora continuo y espero ya esta clase haya sido bastante enriquecedora y vayamos avanzando en el desarrollo de los documentos de tesis ya estamos aprendiendo un poquito más nos veremos en una próxima ya hablando del marco teórico entonces muy buena noche a cada uno de ustedes nos vemos en una próxima gracias